Esto es Generación Dorada ¿Es nuestro tema? Me encanta este tema, lo amo Adoré al musicalizador que lo puso Y... está por acá el musicalizador, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pero no me acuerdo su nombre perfectamente Así que voy a pasar lista, chicos Como hacemos siempre Damián Betular Presente Talento Bravo, presente Castellano, Mariana No, Bárbara, perdón Producción, ¿cómo le va, reina? Bienvenida ¿Chela Bernarda se fue? ¡Oh! Yo le voy a tener que poner ausente, chicos Ay, no, lo lamento Se fue, ¿no? Cuidado No, le voy a tener que poner ausente Tirá cabeza y atajo Porque yo... ¡Ay, en el ojo! Esa Es que sí está Y esperándote a vos, Humberto Ay, como te estás preparando Te está esperando a vos para que Para que hagan otro jueguito de... Ay, sí, todo por la vacación Y sí Y aparte últimamente estoy Ahora estoy mejor del hombro, eh Hoy te vuelvo al saque Aquel saque Sí Hoy no, Humberto No lo digas así Luis, chela Recente, chela Muy bien ¿Dónde está Donato Tiago de producción? Hola ¿Cómo le va? Es que nos gusta un poco él ¿Nos gusta? Habla por vos Hablo por Humberto y por mí un poco Habla por vos Habla por vos Porque yo veo que ustedes miran mucho pendejito Y acá está... No, yo estoy casado Bueno, casado ¿Se dice así? Se dice así No, Humberto Ah, en un vínculo Vos estás en un vínculo Ah, en un vínculo Perdón, perdón Perdón ¿Dónde está Donoso Luciano? Operador de video Hola, bebito Buen día Buenas tardes Qué difícil que me sale ETV no ETV no ETV no Eno Eno Coordinación del área de video Ya se fue Lucas Friedman Que es su cumpleaños Y el granado se acaba de ir Ese compañerito judío ¿Dónde está Agostina Milansky? Ah, hoy Hola, bebito Hola, mi sobrina Nieta del tío Del hermano De la sobrina de Elba De la sobrina de Elba De Gorkin Sí, lo sabemos Grande Besos A cargo del área de producción Lucera Agostina Hello, bombona En revés Rufino Ramiro Esa Bombón Como me gusta la música Que pone este pibe Operador de audio Tortonesio Humberto Aquí estoy Estaba mirando al hombre araña Perfecto ¿Dónde está el hombre araña? Está buena Allá está en moto En la moto Ay, llegó el hombre araña en moto Y la moto también es de los colores de... Todo es hombre araña Es un re hombre araña Chicos, nos encantó Tu hombre araña Chicos, le avisan Bravo Sacate el casco A ver ¿Para qué anda por acá el hombre araña? Se le quedó la moto Uy, ¿se quedó la moto? No ¿Viniste porque se te quedó la... Tiranos una araña Tiranos algo Me queda para saludar No sé si vino hoy Me parece que no la vi A Yami Laurman Hola Yami Sí, está ahí atrás Hay un hombre araña en una moto araña Sí, hay un hombre araña en una moto araña Todo puede ser Es una esquina donde puede pasar de todo Está mal Bienvenidos a Generación Dorada Hasta las 4 sí podemos Sí, Poshy, llegamos Sí, llegamos Hasta las 4 vamos a compartir con ustedes Igual, si no, de a poco 3 y cuarto 3 y 10 De a poquito De a poquito No, la vez pasada nos fuimos 3 y 5 Por eso, 3 y 7 A poco es que los demás fueron todos hasta las 4 Es adaptación también, ¿eh? Estamos haciendo el jardincito Nos estamos adaptando Claro, estamos adaptando Y estamos bastante adaptaditos ¿Viste cómo es esto? Yo lo que me traje todo esto Y no sé ni cómo Claro, como viste que La pueden ayudar un poco Alguien que la ayude No, ya lo encontré en YouTube Ya está, acá lo tengo ¿Qué es esto, Elizabeth? Estos son manzanas ¿Qué manzana comes? Cualquiera de las dos Bueno, me gusta más Si conectaste a internet Pero si no, no estás conectado Revesa tu conexión ¿Vos estás haciendo una dieta Que tenés que comer manzana? No, estoy haciendo una dieta Que puedo comer de todo un poco No, me metí en la keto Porque sabés que Pero la manzana no te deja la keto No, no, no La única fruta que podés comer Es fruto rojo Pero te voy a dar un secreto Para hidratarte Y que sea rico Y no tomar solo agua A ver, dime Con toda la cáscara que te queda El carozo de la manzana Todo, hervís, hervís, hervís Y haces un agua de manzana Que se te cae No te vas a descomponer No hagas que se me caiga el culo Y te la tomás bien fría Hola, Carlitos Estud Mirá, Carlos Mis compañeros Carlos Y Arese también Me fui de la otra radio Porque estaba enferma Ay, Arese Me fui de la otra radio Porque estaba enferma Arese está más flaco Claro, dijo Ah, vienen a supervisar Ah, vienen a supervisar Que yo esté trabajando Claro Están acá nomás ¿Qué haces, Carlos, acá Si vos vivís en otro lado? Están relevantes No, estás perdido, Carlos ¿Querés que llamemos a tu familia? Por favor No vienen a buscar, por favor A Carlos Estud Agarre el lopo Que está perdido Ay, Arese Ay, menos mal que lo llevan Ay, Arese se hace cargo Por favor Son un matrimonio Mirá lo que son Por suerte, Arese lo lleva Porque si no lo vemos perdido Otra vez Después lo encuentro allá por colegiado Chicos, yo les paso esto A ver si alguien me puede dar una mano No lo tires No, si es mío Yo tiro lo que no es mío Claro, por favor Yo no revoleo lo que no es mío Quiero saber, Humberto Sé que hablamos un poco Y le dio mucha impresión Al señor Miguel Granados ¿Cómo le da impresión ahora? Bueno, bueno ¿Por qué le dio tanta impresión esto? Porque aparte es una cosa de goma Que se desinfesta Es de goma ¿Vos la lavás? Se lava y se pone ¿Qué? No le dio miedo Es muy prejuicioso Es muy prejuicioso Porque él es Es muy hétero Es muy hétero Es muy paqui Y se juntan tres putos Con tres caretas Sí, no, no ¿A vos nunca te pusieron caretas? No, porque nunca No Nos pusimos en un cumpleaños tuyos caretas también A los mozos le pusimos caretas A los mozos Que fue increíble También era uno más lindo que el otro Ay, qué hermoso Como para que podamos ponerle caretas Mirá qué linda le queda esa Pero ves que le queda como Tiene mucha cara a él No Ay, te queda perfecto Me da un poco de... ¿Quieren que nos pongamos? Pero si hablás Ves que se escucha un poco mal Claro Esa es la más fresca, ¿eh? Es la más fresca Porque es la más berreta Esta es directamente ahogado Ah, no, no Yo me ahogo, me ahogo Esa sí fue de Japón Por eso Esta es como... Pero tiene más aire abajo Mirá qué linda No recuerdo a quién se la puso esta ¿A quién se le hicieron poner? Esta fue el que le quedó el apodo El panda ¿Te acordás que me dijiste? Hoy viene a comer el panda Chicos, póngase algo para protector solar Tiene mucho sol ahí afuera Sí, tal cual Hay que cuidar Si no tiramos como un aerosol de protección solar ¿Pero te acordás que vos entras a tu casa Servías un aperitivo muy famoso Con naranja, hielo Una rodajita de naranja Muy preparado, Humberto Sí, muy preparado Y te decía ¿Qué te gustaría hacer? Vaca, caballo Elegí vos Porque a veces Viste que te decís ¿Qué hago? Ay, no, oíste A ver cuál me queda mejor Cuando descubrís la máscara que te queda bien No te la sacás ¿Con cuál te sentís cómodo? Vaya caballo, me parece Yo caballo Me gustaba uno mucho que tenía Un bebé A vos te gusta el del perrito Un bebote japonés La del perrito La del perrito La del perrito La del perrito Muy agarrada La Barbie Tenías uno como de japonés Que se la regalaste Que era como No, la del perrito Que me trajo la Barbie Ah, la del perrito La hermosa Pero que se saca la parte de acá Pero es muy látex Chicos, ustedes Hay lugares donde uno puede ir así A jugar ¿Adónde? ¿Acá? Acá en todos lados No lo sé, pregunto Porque yo Parezco un puto Pero no lo soy Gracias No, las máscaras Tienen toda una situación Que después, viste Se han usado Para fotografía Para distintas cosas Pero La perversión De las máscaras Del cuero Todo viene de hace años De gente Ponerse una masca Ponerse algo Una capucha Para taparse un poco La identidad Y decir Entro Y no me ve nadie ¿Vos pensás lo mismo? Hasta mismo las pelucas ¿Vos pensás lo mismo De esto? No Yo sé por Humberto Que hay fiestas Que vas Que es con cuero Y con esas cosas Ah, pero él venía Con la fiesta De los soquetitos Yo nunca me sentí Como cómodo Haciéndolo No me parece mal Pero nunca me sentí cómodo yo Fuimos a la de osos Una vez que fuimos Tranquila a la de osos Porque digo No, ahí no iba a ser Perdón Si bien el cuerpo Ya no es algo Que te determine Absolutamente nada Pero Entre el mundo gay Si tenés que tener Un cuerpito Medio perfectón No Ya no Ya no Ya no tanto Pero tenés otros lugares Igual juegan muchos A tener el cuerpito Perfecto Para ir Es como decía Si tenés el cuerpo perfecto Lo querés lucir Lucilo Pero si no tenés El cuerpo perfecto No ganás nada Te vas a No coges con nadie No, sí A final de la noche Sí, porque hay otros También Que Tienen Cada uno tiene su cuerpo Y cada uno consigue En el mundo hetero No sé si pasa tanto eso Capaz que pasa más En el mundo Swinger Que Te importa un carajo Como tengas el cuerpo Sí Supongo que vas a una fiesta De osos Son todos grandotes No, ahora para mí Se ha mezclado un poco Más todo ¿Por qué no vamos a una fiesta Yo hace muchos años Que no salgo Humberto 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 Hace rato también Sí, podemos Vos también hace rato No, fiesta Sí, estás de fiesta en fiesta No, bueno Pero antes salíamos mucho ¿Se acuerdan que salíamos mucho? Últimamente sale Se la ve salir Pum, pum, pum Por un lado Por el otro No estamos para fiesta Tan Mucha gente que manda Muchos saludos Dice que la invitemos A la Barbie ¿Ya estás conectada? Sí, está conectada Estoy conectada Llegó Bernichella Ah, ¿dónde andábamos? Pero pensábamos que te habías ido Al cuarto piso va mucho No, te extrañamos No, estábamos ahí afuera Diciéndole feliz cumple a Luqui Comiendo torta Y ahora ya viene a ver No pueden parar Qué pesado Siete veces le dijeron cumpleaños ya ¿Siguen viniendo temprano a la radio? A la Zaino Ah Viste que es el primer día Que uno hace un esfuerzo No, a Dente le hicieron la buena onda El primer día Claro, el primer día El segundo ya no había nadie La pobre no de custodio Pero a Dente ¿A Dente alguien le abre la puerta Cuando viene temprano? ¿O se abre él? Deben ser los chicos Porque no sé quién se la abre Para, los chicos están desde las 6 de la mañana No, van cambiando Ah, porque si no Ya no teníamos que denunciar No, no, no Agostina sí Agostina no Agostina es una reunión Fue solo el primer día Claro, el primer día Y bueno, ya está Ya salió ahora Hay alguien que quiere hacer tránsito con ustedes Que quiere hacer locomotora ¿Qué tránsito? Locomotora Y ustedes Ah, que quiere hacer como un tránsito Humberto era muy del tránsito Trensito Sí, pero a Humberto siempre le gusta hacer vagón Y el del medio No, pero vagón podía ser Pero el tránsito Es una cosa que tenés que tener Una locomotora tiene que haber Tiene que haber varios vagones Tiene que haber No es que cada Ay, yo quiero medio Yo quiero medio Cada uno capricho Yo no puedo con tanta gente A mí me pone muy nerviosa Es mucho Me pone muy nerviosa No sé si Eran otras épocas Otras épocas Uno también tiene que ser más joven Porque el cuerpo está como No, de golpe haces Una posición Dejá de comerme las manzanas No, estoy con esto ahora Una posición Porque hoy pasó temprano por casa Pero no le di nada Polvorones ¿Por qué no le di? ¿Qué tenés con los polvorones ahora? Porque los tengo en la lata de él Es una tía, chicos Humberto se convirtió en una tía Sí, pero ¿En qué momento? Los polvorones caben justo ahí Entonces lo único que tenés Cuando llegás, polvorones Pará, pero ¿quién los hace los polvorones? Los hace la paladería Salimos a pasear el perro No quiero mentir más Porque después digo Ay, haces polvorones Hacés cosas Salimos a pasear el perro Dimos toda una vueltita Toda una cosa Pero no le di nada de comer No, yo no quería nada Es un horario raro para comer Es rarísimo el horario para comer ¿Cómo me duermo? No se puede Aparte después entreno ahora con Dante A las cuatro y media ¿A qué hora entreno? Cuatro y media entreno yo Pero te vas a tu casa A una cuadra Acá también veo que van todos a un fit De no sé dónde A una cuadra Y la verdad que me hace muy bien Arranco ¿Qué pasa? Ah, está Nos va a mostrar Va, va, uno Va Empiezo así Con ocho así Ocho así Después arranco con ocho así Ah, pero muy bien Así va a estirar Entonces, vamos adelante Dale Ahí ya empieza la música Me vas a hacer una Que es muy difícil Va Con la pesa rusa Upa Esto es glúteos Va Glúteos Y después tengo otra Que me hace hacer Con el pecho así Me dijo sacá mucho pecho Que es como Y esa es con sonido Tengan cuidado Cuando hacen eso Porque se van a romper Todos acá No, yo ahora me duele un poco Pero precaliento Los osteópatas después dicen Que los mejores clientes Que tienen Son la gente que va a hacer pesas Y todo eso A mí Humberto me dijo Vos hacés todo Y compraste un bloque Un aerosol Te duele Y te echás todo Un bloque Un aerosol En el cuerpo Y te acostás a dormir Hasta un momento Que después ya no funciona nada Nada Y que es verdad Que te queda todo contracturado Claro Uno se contractura mucho Chicos Bueno acá La gente alguna dice Que todavía el cuerpo Sigue importando En el mundo gay Sí Claro Lo que nos dejemos de joder No, es verdad Y en el mundo hetero también Sigue importando el lomo Oh no, mi reina Bueno, vos también tenés un lomito Pero así gordito Como me ves Y todo Aceptado y todo No te digo que no me ha ido mal No Pero te pregunto En una fiesta, por ejemplo ¿Te pones en pelotas Delante de todo el resto? Pero no voy a fiestas De aquella que pones en pelotas No lo sé Pero te pregunto si fuera Pero no tengo complejo En meterme a la pileta ¿Ha ido a fiestas con ustedes en pileta? ¿Pasa algo? Sí, pero entre amigos Pero estamos entre amigos Yo entre con ustedes también Ando con la celulita Y sin ningún problema Con siete teléfonos Filmándote Pero Humberto filma Los chonguitos nada más Cuando les hace mentira No, pero La pool party Que vos te vas a una pool party ¿Te acuerdas cuando hacías Pool party en tu casa? Estaba calentita el agua No, pero la pool party Digo Te metes en la pileta Si vas a un lugar Donde se están todos luciendo Te da unas ganas de volverte Te da ganas de volverte a tu casa A mí como mina Me da ganas de volver a mi casa Si voy, por ejemplo A una playa Donde están todas Divinas Con el lomo Con el culo Que le sale desde la nuca A mí no me dan ganas De meterme al mar Me voy con un parío Y me lo saco A la toalla, claro Entro al mar Y me lo vuelvo a poner Y desde el agua Me dan ganas Con el agua helada Helada hasta acá Dice Me traigo la toalla La toalla temblando Tiritando la boca Morada Morada la boca Traeme la toalla Una vez me pasó Que estaba en una playa En una playa Junto al mar La 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 Me quería enamorar La 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 Que tema Que tema moderno Bueno chicos Soy moderna ¿Qué quieres que haga? Estaba en una playa Punta del Este Que no es un lugar En el que yo Soy asidua O sea que desconozco Todo Y había un fotógrafo Yo ni en pedo Iba a salir del agua Con las carnes tolendas Yendo y viniendo Dije De ninguna manera Cuatro horas Cuatro horas Cuatro horas Y el fotógrafo No quería dar El brazo torce La esperó No No De ninguna manera Lo salí Le dije en un momento Che escúchame Arreglemos una foto Como que hagamos de cuenta Que yo no me doy cuenta Pero nos acomodamos En esta Acomodémonos en esta Acomodémonos en esta No me haga salir Con la teta media afuera Todo mal Arenosa Despeinada Arenosa Arenosa Te echa concha No Cuando te metes al mar Te metes fuerte Yo me metes fuerte Yo hago todo fuerte Pumba reina Te acordás que todo quiere hacer Sale re golpeada del mar Re golpeada Y robada Como la última vez Que le robaron todo en México No digan así Que en los dos últimos días Me robaron La primera Cuando nació Vicente Que era Estaba así Recién había nacido Vicente Y vos estabas cansada A una pileta De un amigo De tu amigo De Francisco De Francisco Sí Y estábamos todos ahí Era un asado Era bárbaro Y salió Y salió En familia Y salió de la pileta De una forma tan rara Metió como una pata En el borde Hizo así Y salió rodando No quería pararse No quería pararse No quería pararse No tenía fuerza No podía No podía Había recién parido Era parir un hijo No Ella aparte No Rodé Rodó Rodó en el borde Y nosotros empezamos Rodé en el borde De la pileta Empezamos a reír Eso es una madre Que ya no va más Y fui saliendo Y esto recién empieza Como pude fui saliendo Hay que hacer lo que se puede Chicos Porque no se puede Todo, todo, todo Hacemos lo que podemos Tenemos un número de teléfono Para que se comuniquen Si es que tienen ganas Si tienen ganas Hay una línea directa Si quieren contarnos historias En el 52-33-82-70 Yo no sé si lo dicen así O lo parten número a número 5-2-3-3-8-2-7-7 Perdón 8-2-7-0 Es para las comunicaciones directas Es como para hablar Para hablar Ay, quiero contar algo Estuve con Humberto En una fiesta Y se había puesto No, no, tampoco Tampoco se la No, no, no se metan Con nosotros Y tenemos también Un número de WhatsApp Ahí pueden dejar Todos los mensajes Que quieran Grabaditos Nosotros Toda la producción Se fija Chequea Y es el 11-22-44-65-42 11-22-44-65-42 Y muy importante Ya se los enseñé Like al vivo Like al vivo ¿Para qué es like al vivo? Para tener más like ¿Por qué? No pregunto Pregunto Pero no sé Soy nueva A mí me dice A las 7 de la mañana Apretar like al vivo Yo aprieto like al vivo Pero tenés que apretar ¿Qué ponés? Like al vivo Apretás un like Como le das a las cosas Que te gustan Le das un like así Así es así Le da más visibilidad En YouTube Ah Ahí está Eso es lo correcto Eso es lo que hay que decir Escúchame Que no sabe explicarme Gracias a vos Nos largamos Con la primera generala De la tarde Dale Le tiramos una generala Porque quiero ver A ver cómo nos va a salir ¿Cómo viene la suerte hoy? Antes de salir de la casa Siempre tiro una generala Y a la mañana me despierto Digo a ver cómo va Y yo mismo me engaño Porque digo A veces digo Uno de culo Porque juegan con culo Ustedes Yo no Ninguno Pero si querés jugar con culo Vos sabés jugar mucho con culo Directamente sin culo Vamos a hacer Primer generala De la tarde Tiro yo primero Dale Humberto No te pongas nervioso No te pongas nervioso Me da ansiedad Dale Ansioso que estás Esto es energía Ayer tenemos que encontrarnos A las 7 Para un vivo Yo no pensé que eran tan estrictos Y a las 7 A las 7 menos 1 Empezó a llamar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chicos Es una cuestión de educación Es el tiempo de otra persona El tiempo no se recupere El dinero sí Ustedes son dos irresponsables Yo que no estaba Calla Lavate la boca Yo estaba ¿Dónde estaba? Vos no estabas Pero me estaba probando ropa Bueno Va Primera Primeros dados Sin culo Va Escalera servida No Tenés dos cuatros Una tensión muy fuerte Tensión Tensión ¿Qué vas a hacer? ¿Poker? No me quedo ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Se va a quedar con el cuatro? A ver Tres Cuatro Buscar la escalera Es muy difícil Es muy difícil Buscar la escalera La escalera sale Me quedo con los cuatro Quedate con los cuatro Claro A ver Esa es rara Ay qué pena Era escalera Era escalera Ay escalera Nada peor No sigan los consejos Cuando están tirando Cuando están jugando Hay que molestar Che juego Nunca estés dudoso De lo que tenés que hacer Firme con los dados ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Qué? What A ver Es lo mismo que la otra vez Seguí Humberto No podemos Estar dos horas Voy a elegir uno de culo A ver Uno de culo ¿Todo agarró de vuelta? Todo de No mal Listo Perfecto Ah porque Le quedó un full La hizo con culo Un full A último momento A ver Nada Todo distinto No pero está muy bien Con eso podés hacer una escalera No voy a hacer una escalera Es re escalera No le falta el cinco Pero lo tirás de vuelta ¿Qué pedo? Ah el cuatro me gusta más Chicos yo no puedo Pero hasta último momento Pero es sin culo con culo Pero bueno Full Che vamos bien Si te sacás un full Sí ¿Cómo era full 3-2? El equipo Vos no sos de jugar a la Nosotros somos muy ¿Cómo va? Porque no podemos ver desde acá Ahí está Pero lo miramos ahí Le ayudamos El póker de ases Es una de las mejores cosas del mundo A ver Ay que lástima que no sé ¿Qué hay abajo del dos? El cinco No bueno Y abajo del seis El uno ¿Tengo una más? Sí Voy a pedir uno con culo Ah pero ahora son los dos Con culo o sin culo Ah no mal mal Tiro no sabe jugar bien No sabe jugar Qué lástima Si es dicho de entrada No jugábamos Para jugar con alguien Que no No debes hacer esto Sí pero no te salió nada Y me van diciendo todo Para jugar con alguien ¿Cómo me vas a ir con esa energía de mierda que tiene? Ah Odio a los perdedores Que no se bancan Que pierden Si a nosotros nos salió full Hermoso Perdiste bueno ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? No salta caliente el vodka No me gusta nada Esté sin hielo Me lo tomé igual Chicos ¿Cuál Las cosas que tengo para acá Distintas Tengo distintas cosas ¿Cuál fue la forma Trasladaron plata Un señor Tenía que pagar La luz Sí De su casa Esto pasó en Córdoba Y fue con una carretilla a pagar ¿Cuánta plata tenía que pagar? 840 mil pesos Claro Es que realmente Estaban con una necesidad ¿Cuándo vienen los billetes de 50 mil? Ahora ya están 10 mil y 20 mil Ya, ya están Con la cara de Alberti Lo hablamos hoy a la mañana Pensé que con la cara de Alberto No, de Alberti ¿Para qué? De Alberti ¿Para qué ponen minas? Las minas no sirven para nada No pongan mujeres en los dos ¿Cuál? Pero, bueno, por lo menos tenemos Ya Ahí están Mirá Ah Belgrano Con Y abajo es Nelson Castro No es Nelson Castro Ay, lo pusió Nelson Castro Se lo merece Nelson María Remedios del Valle María Remedios del Valle Que tenía que ver con Belgrano Andás a ver Para mí andaban Algo ¿No era homosexual Belgrano? No, le decían cotorrita Belgrano Porque tenía la voz muy finita Hablaba como cubero Es la nena ¿Vos tenés un prócer preferido? Sí, por supuesto ¿Quién? Bueno, San Martín Yo también ¿Vos todos San Martín? Sí, es el padre de la patria Por eso vive la avenida San Martín Ah Mirá que bien Para mí el padre de la patria El padre de la patria De la puta patria Belgrano también me gusta Pero me da que tenía la calza muy roñosa Y muy ajustada Y oloroso Vivía en calza Claro, y oloroso Qué paquete gordo Siempre sale con un paquete blanco gordo Imagínate vos Vestido con calzas No, no digas ¿Qué querés? A mí no me quedan Yo tengo unas piernas Sí, vos tenés piernas finitas A ver, vos tenés piernas bárbaras No serán como las de el gran ¡Ah! Sí, pero qué buenas piernas Sí, tiene piernas Pero arriba tenés otro cuerpo Él es de superhéroe Es un superhéroe Y acá Acá un cuerpo Y acá otro Tal cual Sí, pero la calza No está mal La calza es una cosa que da mucho olor Depende, Humberto Laváte la con champú antes No, sí, pero la calza igual Un día de verano O suponete ellos que no se bañaban tanto ¿Pero por qué no se bañaban? Porque no había No había Hay que preparar todo Para bañarse Vos tenés que había un bidé Había una cosa Ellos mismos decían ¿Vos cogiste con Belgrano? ¿Cómo? ¿Vos cogiste con Belgrano? ¿Qué ellos decían? Estrellas A mí yo Yo no pude llegar No, no Bueno, pero Digo, porque Todo esto lleva A la cantidad de plata Que es nada Nada Tener que pagar la luz Y llevar 840 mil pesos En billetes de 100 En billetes de mil Ahora, ¿cómo llevas tanta plata? Si tenés que hacer una compra grosa ¿Cómo llevas la guita? Yo tengo una amiga Contanos No voy a dar el nombre Porque la van a robar Que cuando sale a hacer compras Esas cosas Lleva el changuito De las compras la plata No roben los changuito Pero no es que No es que quiere pagar En negro En nada Viste que hay gente Yo, por ejemplo Soy de las personas Que saco plata del cajero Para tener Yo necesito ver el billete A mí me gusta también A mí lo virtual Me pone nerviosa Mi mamá me enseñó Que hay que tener plata En la billetera Vamos, Carmen La propina Para el que te caiga la nafta El chico que te espera el auto Te gastás 70 mil pesos Claro Obvio Comprás dos pañuelitos Ahí en Burrich Pero pará Vos salís Hoy salís Y gastás 20 mil Che, me voy a tomar un café Sacá del cajero Y ya no te da El máximo no te da Para el café con la media luna No, dame el café solo Es muy fuerte Este también Este turro Le llevaba de 100 y de 200 Bueno, porque Llevó y lo llevó en una carretilla Quiso hacer Quiso hacer plata, chicos Quiso hacer el show Plata es plata, tal cual ¿Qué querés que hagamos? Tengo todo en negro, dijo O sea, que trasladamos plata ¿Alguna vez se metieron billetes en el ojete? ¿Para? No, porque Sí, chicos Porque como les gusta Son medios No, no, porque Eso es cuando estás preso O en la cárcel Ah, haces la gran papillón Papillón La gran papillón que te metes A mí lo que me encanta Que hacen que a veces Lo veo en TikTok Ahí lo tenemos con la carretilla El pobre hombre Está cansado Él con cero paciencia Cero paciencia Y el del rapipago odiado Pero mirá el señor Todos los billetes que le puso arriba No son cachos de mampostería Son billetes Ah, todo eso es billete El carnicero dijo Que eran todos sus ahorros Claro Tenía que pagar Es un señor que hace chacinados Y tuvo que pagar Bueno, es una imagen muy simbólica De muchas cosas Es una imagen muy simbólica Pero que tenía Ochocientos y pico Menos mal que no somos Venezuela Pero debía plata Pero es una fábrica No, tenía que pagar Tenía que pagar Y si no pagaba Después cuando debe Es peor No quería deudar No quería deudar Pero digo ochocientos y pico Es mucha Le vino una factura de luz De ochocientos cuarenta mil pesos Claro Pero por eso digo Tenía una fábrica Estás tratando de explicárselo No, no Pero no lo entiende No lo entiende Estás tratando de explicárselo Desde temprano Si tenés tres ambientes Y te llegó ochocientos cuarenta mil Pero no, solo que me pasa Que te quiero decir algo Lo pongo al ejemplo En Humberto Humberto no les va a pagar Esa suma ¿Qué haces? ¿No pagás? Si te viene algo Que ya está como Más allá de lo que vos podés ¿Qué haces? ¿No pagás? Y no Si vino excedido No lo pago Le digo Lamentablemente Yo no soy el que gasté esto Yo no voy a hacerme cargo De algo que ustedes De esta locura Le digo De ustedes De golpe Le cortaron De golpe Le cortaron Es una locura Eso es una cosa De ustedes Si quieren excederse ¿Cuándo? En darme la luz Exceder a ustedes ¿Cuándo piensan Que nos vamos Como O acostumbrar O algo A esto A estos precios ¿A qué? Porque no Se puso mal No nos podemos acostumbrar Porque yo me acuerdo Cuando mi padre Se confundía ya con todo Con el austral Con el patacón El patacón Dice dame No, ¿qué decís? Papá le decía Y ya a nosotros Nos empieza a pasar Eso de decir ¿Cuánto es esto? Bueno, a mí me cuesta Con el de 2000 Me cuesta ya Tengo que pensar tres veces De 2000 está en circulación Yo vi uno nada más A mí me tocó dos veces Nada más Dos veces Pero como mucho Se ve Lo que pasa Vos tenés mucha platita No, boluda Fiel cajero El rey me dio Ahí tienen uno Guá, guá Guárdalo Guárdalo Que te lo fanen Pasan por acá corriendo Te lo roban Es tremendo lo que sucede Me sacaron un café No ¿Un café cuánto sale? ¿2.000 pesos? Sí 2.000 y 3.000 ¿Cafecito? Yo no tengo idea, chicos No salgo No sos cafetera No, no me voy a tomar cafecito Tenemos un llamado De alguien que conoce A Humberto Ay, Dios mío Hola, ¿quién sos? Hola, ¿cómo están, hermosos? Soy Karina ¿Karina o Corina? Karina con K Karina, Karina Generación de ustedes Más chiquita por ahí Pero bueno Generación de ustedes Geniás totales Ay, generación Eso le quisimos pasar En Lluvia Dorada Pero no lo dejaron Lluvia Dorada me encantó Es divino ¿Cómo haces a Humberto? ¿De dónde lo conoces a Humberto? A Humberto lo conozco Porque en el año 88 Yo estudiaba Ciencias de la Comunicación Y en una de las materias Tuvimos que hacer un video Y nos fuimos al Paracultural El señor Humberto Hacía un número Estaban las gambas también Y el señor Humberto Estaba Prácticamente desnudo Con un chiripa blanco Y tenía en la mano Un pescado Y recitaba Alfoncina Torne Y jamás olvidaré Esa noche Bella Que quedó para siempre En este grupo hermoso Del 88 Que fuimos a filmar ese video Al Paracultural ¿Te acuerdas Humberto? Pero sí Me acuerdo perfectamente A partir de los primeros momentos Por favor muéstrenlo Muéstrenlo Porque ese Humberto Es el Humberto Que está en mi alma No había cámaras Sí le sacó unas fotos divinas Marco Zimmerman Sí puede ser alguna Con Maya y con el peso Ok ok Nada nada Simplemente eso Cada vez que veo a Humberto Recuerdo esos años Tan hermosos Tan Tan nuevos Para la generación Yo tengo 56 Así que esta generación Que crecimos Digamos Con Nada Experimentando Yendo Yendo al cemento A verlos a ustedes Y cada vez que veo Y me viene eso a la cabeza Y digo Algún día te lo voy a decir Y creo que hoy llegó el día Además son los genios Y Decir que Betu hermoso Somos vecinos Así que por ahí pasamos Por el barrio Por Devoto ¿Estás conectada? Muy conectada Con la generación dorada Gracias mi amor Absolutamente 100% chicos Son los más Gracias Karina Gracias Reina Es verdad Yo compraba ese ¿Cómo hacían? ¿Cómo lo armaban? Me iba a la pescadería Compraba una corvina La ponía en forma Para que la cola De una curva La metía en el freezer Que todos los cubitos Tenían un gusto a pescado Todo era un gusto a pescado No se podía tomar un whisky Y después le ponía Porque Lo besaba 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 la cola Entonces le ponía Una cinta en la boca Para que no te quedara el gusto Claro Una vez me acuerdo En el Me quedé Era ese Ese número Que hacía solo Y me tocaba Como a la una de la mañana Y fui acá ¿Solo lo hacías? Solo Ah mira Y me dormí Y me llaman por teléfono Yo estaba a tres cuadras Del paraculture Y me dice Humberto ¿Te dormiste? ¿Por qué no venís a...? Me fui Dije el pescado Saqué del freezer Estaba congelado Me puse la mallita Y salía Lo agarré con una toalla Y salía todo El humo El humo Y la cola que se empezó Era real Era real Claro Ahora Todo eso es la imaginación De tu cabecita loca De mi cabecita loca Esa cabecita que decía Ay pero si Alfonsina Se metió en el mar ¿Qué le voy a hacer En un coso de plástico? Claro Tengo que besar un pez de verdad No como ese pez ¿Te acuerdas que tuvo una época Que salía un pez Que lo tenías que poner Que sabía Don't worry Be happy Un pez espantoso Se hizo famoso eso Porque para el cumpleaños Número 86 de la reina Inglaterra Cuando teníamos una reina El príncipe Harry Le regaló el de la madera Que hacía Don't worry Be happy Y movía la cola Bobby McFerrin Creo que es el que canta Y era Pero todo el mundo Andaba con ese pecado Vos tenías uno Algo así A mí me regalaron uno Y lo regalé de nuevo Sí hay que regalarlo Es como el loro Que repite lo que decís Ese tenía un verte El loro me acuerdo Una vez cuando me regalaron El loro Que no me acuerdo Es soportable el loro Que me había regalado Y estábamos en esas reuniones Que hacemos media Y estaba Susana Me acuerdo Y había Mirá y decía Hola Mirá lo que hace el loro Hola Le decía el loro Susana le gritaba mucho Al loro No le grite Le decía despacio Y así fue toda la noche Hasta las 3 de la mañana Hablando del loro Hola El loro no habló nunca más Nunca Yo creo que Yo le saqué las pilas Se sacó las pilas solo el loro Se sacó solo Hay cosas Hay objetos Que a uno le regalan Para la casa Viste que uno Después decís No lo puedo poner No regalen cosas Hay cosas para poner En las paredes Marley regala Mucha pelotudeza A veces Marley es el mejor Regalador del mundo No Pero cosas como Que vos no te comprarías Nunca Pero te regalan Electrodomésticos Pero vos no te comprarías Nunca Y te aparece con esas cosas Y es genial Ahora me encargo Un regalo Que le traje de afuera Para una persona Para un amigo de él Que proyecta Todo el universo En el techo Ay Ay que lindo Pero esas cosas Las encuentra él Porque está Porque es muy Leen inglés todo Leen inglés Cuando lees en inglés Y entiende Entiende lo que trae Uno puede leer en inglés Sin entender Y no entender nada Como vos Como vos Como vos Como vos Bueno Tengo acá Algunas otras cosas Oh Y miren que interesante Parece que van a volver A construir el Titanic No Si ya le fue mal una vez Por qué hicimos No Para el 27 Quieren que salga navegando Ya va a estar Para mí Yo me quedaría En el Titanic De Lego Que está saliendo Hagamos el Titanic Esto es el Titanic Esto es casi el Titanic ¿Entendés? Qué divino ese momento De amor Ese momento En la proa Con el aire ese De mar Yo te digo Igual da más para Estás así Y golpe decís Te quiero Pero también quiero Hacerte un chiste ¿Por qué? A ver No No Humberto No lo podés tirar al agua ¿Cómo vas a tirar al agua? No es un chiste Si lo tirás de la proa Lo matás Igual se van a hundir Bueno Pero no sabemos todavía Todavía no lo saben Pero Uno cuando En una catástrofe Piensa que se va a salvar Supongo O pensás que O vos sos periódico Si tenés la mitad Si tenés la mitad del barco así Yo ya creo que no te vas a salir Yo te digo Prefiero la verdad Prefiero la tranquilidad del músico O la desesperación del músico Cuando se tiene que quedar ahí Con el violín Hundiéndose Prefiero quedarme Hundiéndose Si me das a elegir No elegiría la muerte Pero si me pasa eso del Titanic A mí no me hubiera gustado En el camarote abajo Morir ahogado Por ahí morir congelado Si me das a elegir No muero congelado Te esperís congelado En el mar La sensación esa yo Yo prefiero no estar en el mar Directamente Adentro del agua Adentro del Del barco Del barco Que después me pasen los peces Que estaban todos Estaban todos los italianos Que venían Venían Estaban llenos de inmigrantes Porque era como El sueño americano Venía ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué hacía? ¿Londres? ¿Era? ¿New York? Era ¿Era Londres, New York? ¿El Titanic? No sabemos Hacía Londres, Irlanda, New York Bueno, no llegó No llegó No llegó No llegó Lamentablemente Si no, no podemos Pero siguen las tragedias Porque lo que pasó Que implosionó la otra vez De los millonarios Vos viste De los millonarios Que fueron a ver el Titanic Y se les explotó Y ahora quieren Y es un barco yeta Y es un barco yeta ¿Qué quieren hacer? Volver a poner el barco Con el mismo recorrido Dejate de joder Es una réplica exacta Del transatlántico Que promete recrear El viaje entre el puerto inglés De Southampton Ah, viste Y la ciudad estadounidense De New York ¿Qué tiene la mano? La misma travesía Que debía completar El barco original Cuando se hundió En 1912 Pero esta gente Que está en el pedo Gente que tiene plata Y no saben qué gastar ¿Por qué no ayudan acá? A la Argentina Nos lo ayudan Porque se roban todo Según las imágenes Y planos 3D Difundido por la empresa El nuevo barco Respetará el diseño Del original Para ofrecer una experiencia Lo más auténtica posible A los pasajeros Ahora la gente Que le gusta ¿Y te tenés que vestir igual? Ay, a mí me gustaría Vestida como de Que pepodria Que pepodria Como con el corset El corset Todo bien alto Todo Igual que Que cantidad de baúles De baúl no Por eso digo Hagámoslo más moderno Sin celulares el viaje ¿Por qué? Y porque hay que adaptarse A la época Es 1912 No sé No sé Yo creo que no lo van a hacer Y pileta Le van a poner una pileta No había pileta No, en ese momento no Pero ahora no hay un barco Que no tenga pileta Es de esa réplica exacta Chicos, no entienden ustedes ¿Qué? No El Titanic 2 medirá 269 metros de largo 32,2 de ancho Mucho Pesará alrededor de 56.000 toneladas El diseño incluye La enorme escalera central Divina El candelabro de cristal Que se mostraron en la película James Cameron Aunque Palmer aclaró Que será superior a lo original Y respetará todas las normativas Si bien es tan lujoso Como su homónimo El Titanic 2 Tendrá todas las comodidades ¿Ves? Ahí está Si no se termina de contar la noticia No puedo opinar Disculpame El problema es Tengo que esperar Mi amor Tengo que leer Dice Pagué 40.000 dólares Para venir acá Ni aire acondicionado Vos no te sacamos 40.000 dólares Ni con el Titanic Según Bueno, hay gente El rico paga estas boludezas Claro ¿Qué va a gastar si no? El rico, rico, rico ¿Sí? Que lo paga ¿Qué se la va a dejar a los nietos? Por eso pasan las cosas que pasan Claro Me la gasto toda Bueno, los últimos sistemas de navegación Anunció Según la empresa Ya hay miles de personas ¡Miles! Que quieren un ticket No uno Miles de personas interesadas En comprar pasajes Para el viaje inaugural Al viaje de ida Porque es un viaje de ida Es un viaje trasatlántico Que es una semana En el océano O sea, dos veces toca puerto Nada más Y llegás a New York Y con suerte Si no, no llegás No, que no llegás Pero si tiene que ser una réplica exacta No llegás Si alguien me quiere regalar el Titanic De Lego Sí, para ir El de Lego Con el Lego es el que tenés que armar Sí, viene el Titanic Que Humberto me lo mandó la réplica A mí de creo que un metro veinte A mí me pone muy nervioso armar algo Bueno, bueno Muy nerviosa ¿Pudiste? A mí me pasa lo diferente a vos A mí me abstrae Mirá que loco eso No, pero yo la verdad Cuando las veces que mi hijo No, vos no podés Ya lo sabemos Un avioncito Tuvo una V de Lego Carísimo Ella no puede Y se lo tuvo que hacer el padre Ya un escritorio de Lizy Ya lo arma mal Ya armó Lo arma mal No, dice ¿Y los tornillos dónde están? Yo no sé armar las cosas de Lizy Viste que parecen realmente muy fácil No son fáciles Muy fáciles No son tan fáciles Bueno, tenemos audio de los oyentes, chicos A ver qué dicen sobre todo esto que está pasando Amo Humberto Lo primero que vi de él a los 10 años Fue la diputada Gascon Y bueno, después ahora por los Reels Veo siempre sus otras actuaciones más joven Así que le mando un besito Es un crack Ay, qué lindo Porque, claro Hay generaciones que según las generaciones como vienen Te van viendo según la época Y yo tenía 10 años, vos sos la diputada Gascon En el 2000 El 2005, 2004 El 30 y pico de años tiene 30 y pico de años Perfecto Chau, chicas Chau Vamos a jugar al tema Ay, mirá, lleva una bolsa tuya de vetular De vetular Muy bien, chicas Siempre en vetular Patiserie Muy bien Yo también Vos no te hagas mucho el pelotudo, Humberto Sí, ¿qué pasó? No, no, por las dudas Tenemos dos audios más Pero yo quiero saber si estás preparado para ganarte una semana de vacaciones o no Pero Luisito se fue ¿Se fue Luisito? Ya se lo busca, tranquilo Porque vos Les quiero contar porque no vieron el programa la vez pasada Eso Humberto se pidió cuatro semanas de vacaciones Acá, él también, ¿ok? Los dos se pidieron cuatro semanas de vacaciones Entonces, están jugando con Luisito Chela A ver si gana o pierde, pide más semanas o le van restando Y yo tengo un buen saque, pero después si me da Perdón, perdón Si están las chelas, para mí es día de doble Yo no, a ustedes Nosotros, vos querés defender las vacaciones No, yo no voy a defender las vacaciones de ustedes Pero digo, la más es cuatro semanas, ¿podemos lograr más? Sí, hasta ocho semanas Ah, ok, perfecto Hasta ahora perdiste una semana Hoy podés recuperar una de las semanas que perdiste Porque se van poniéndolas, recuperás La poniéndolas, recuperás Entonces, después yo creo que el final Tiene que ser de acuerdo Tirá los dados, a ver cómo nos va a ir A ver Ya Uno de culo Tira los dados Oh, mira, tenés dos seis Ah, no, pero cuatro, tres tres Nos va a ir bien Tres tres Nos va a ir bien Eso significa Nos va a ir bien Nos va a ir bien, ¿eh? No, nos va a ir muy bien Ya, tengo un solo culo Otro que me gusta es tirar todas las veces Ya estamos con póker Y podemos llegar a una final Si es póker lo logramos A una general con culo ¿Esto es sin culo? Ya tuve un culo Así que no puedo pedir dos culos Porque es vicio Vos tuviste muchos culos, Humberto No, porque es vicio Esto es sin culo Porque es un vicio Oh, y a ver qué digo Ay, a ver si ganamos ¡Sí! Te dije que era con culo Te lo dije o no te lo dije Ay, bueno Cuenta igual No, no Eso es lo bueno Cuando uno se tira Tramposo Que uno se hace su destino Tramposo El destino lo hace uno Bravo Entonces si es un Atrás había un 4 Abajo había un 3 Ahí lo tenés El 3 Generala Mentira, chicos Me entiendo en la cara de la gente Quiero escuchar audio de los oyentes A ver qué dicen ¿Aló? Hola, ¿cómo están? Hola Pues adoro y lo sigo hace muchísimo tiempo Negra, te amo Y quería pedirte un saludo para tu mecánico Roberto Que es el cumpleaños de mi papá ¿Mi mecánico Roberto cumpleaños? ¿Es tu mecánico? Le mandamos un beso grande Hola, Robert ¿Es tu mecánico? ¿Lo reconocés como mecánico? No, para nada Bueno, ¿pero qué le voy a dejar? No le voy a mandar un beso No, claro ¿Qué voy a hacer tan conchuga? No, tal cual No puedo, no La cuestión es reconocerlo Bueno, estamos preparando Haciendo lugar No sé No sé quién va a venir Pero tiene que venir a bailar Un invitado especial No, que debe estar bailando Tan cerquita a todos Sí, debe estar Sí, debe estar bailando por Palermo No, va a venir bailando Él no para de bailar Él no para de bailar ¿Desde qué edad empezó a bailar? Tenía una cosa Empezó a bailar creo que a los Desde que nació, chicos A los cuatro años Bueno, ahora cuando viene le preguntamos Sí, igual le preguntamos todo Pero a los cuatro años Dio su vida Que eso es lo que Ahora tiene bastantes dolores Le vamos a preguntar más por los dolores Ay, no le vamos a preguntar eso Sí Por favor Le preguntemos cosas lindas No, tal cual Pero ¿qué te dejó De dar todo por la danza? O cuando das todo por una profesión Tenés tus achaques Bueno, vos pensás que diste todo por una profesión ¿Vos tenés achaques? Yo tengo achaques ¿Vos pensás que diste todo por la profesión? Pensá lo que iba en el Paraculval Cuando me tiraba en un andamio Cuando me iba por cualquier lado Y su hueso es bastante laxo Sí, siempre lo fui Sí, siempre fue el audio Tenemos otro audio Audio Chiques Oh, la generación doradísima Hermosos Qué trío del amor Por favor Acá Marina Desde Barcelona Mirándolos Cagándome de risa Escuchándolos Gracias Olga Por hacer esto posible Hoy hasta las cuatro Por favor Que para mí ya van a ser las ocho de la noche Ya termino con ustedes Y unas birritas y a dormir Los amo La puta madre Gracias Unas cañas Qué lindo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta que la gente se comunique con nosotros Ya les dije el teléfono ¿Cuál era? ¿Qué pasa? Estás hermosa No, si me lo estás comiendo todo vos Por eso Si no te lo comés rápido Te lo como todo Bueno, no Hay algo me pasó Que se me des Ay, la cagamos Tanto que me dije Ahí estoy Ahí estoy Se me había bajado todo Bueno ¿Presentamos? A ver Es el momento Para mí tenés que presentarlo vos, Humberto Es un momento muy especial Completo Completo hacerle Con todo De pie te diría yo también Tenés que hacerlo con Tuti Yo diría Con un micrófono A allá A donde va Un embajador de nuestro país Lo tenés que ir a buscar Yo creo Y entrar bailando Allá le dicen Jordan a eso Es él Ese es el Jordan Sí, así le dicen Va a entrar ¿Por dónde va a entrar? Ah, va a entrar por acá Ah, va a entrar por acá Perdón Se abren las puertas Allá, Humberto Entra con su melena Una melena hermosa Una persona extraordinaria Que nos hizo quedar bien En todo el mundo Rusia, Humberto Nos hace quedar bien Acá Allá Y en todos los lugares Vive en Uruguay Pero es nuestro Es nuestro querido Julio Boca ¡Bravo! ¡Bravo, Julito! Ya soy mejor del hombro Miren lo que es Estás joven Estás muy joven Vos viste lo que es Y está hecho con vos Mirá lo que es En pantalón corto Juvenil Estás acá con nosotros Te sentás acá Mi rey Ok ¿Cómo estamos? ¿Cuándo llegaste? Cuando llegué el lunes El lunes pasado Ajá Y nada Empecé a trabajar desde el lunes Y no paré Creo que con esos pelos Sin parar Pero Soy cross Chicos ¿Qué le pasó a Julio Boca? Pero te digo Hoy está más ordenado ¿Qué pasó con la vida de Julio Boca? Hoy está mejor Hoy está peinado Hoy está mejor Hoy está más peinado ¿Pero te estás haciendo color también? No Me hice, sí No, pero mirá No, tenés natural ahí A mí me encanta natural No, ahora Natural es más Pero escuchame una cosa ¿Pasó algo? Pero mucho pelo ¿Nos estamos dejando estar por algo? No No, por nada Quería un color Y quería ver si me crecía el pelo ¿Qué tenías? ¿Un poquito pelo? No, porque Me estaba cayendo Y todo Dije, bueno El año pasado Dije, me voy a dejar A ver si me crece Si sigue creciendo Claro Voy a probar Claro Pero creció raro Creció raro Creció y muy bien Porque crece No se debe cuidarme mucho Claro Perdón, perdón Pero te tuviste que cuidar Toda una vida vos Te tuviste que cuidar Toda una vida Es lógico que ahora Te relajes Y no te cuides tanto No, igual te tengo que seguir cuidando ¿Qué cuidados tenías que tener Cuando En la época que todos chupábamos Pelotudeábamos Nos acostábamos tarde Julio Boca ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué? No, aparte que Trabajaba las 12 horas Tenía que estar cuidándome En la comida En no tomar tanto Si no engordaba Y bueno, está Igual ahora también Me sigo cuidando Digo, es como algo muy Metódico Yo te vi en tu casa No, pero te cuida Bueno, no Pero eso con el alcohol No con la comida Claro, se cuida con la comida Con la comida te cuidas Con la comida me cuido Aparte Esa situación de siempre Todos los días Una copita Una cierta hora A la tarde Exacto Esa cosa de esa costumbre Que es divina Pero aparte que A veces compartimos Las fotos del momento ¿A qué hora es la copita? A las 7 ¿A las 7? Sí, 7 empiezas A las 7 es la hora de la copa Es la hora Para mí es una linda hora Porque aparte Donde vive Julio Que es uno de los lugares Más hermosos del universo El sol baja a esa hora Sí El atardecer El atardecer Todos los días Cuando estoy en casa Porque siempre me he pasado viajando ¿Viajás mucho Todo el tiempo? Sí Sí, sí, sí ¿Con cuánto tiempo Sabés con anticipación Lo que vas a hacer? Y yo ya tengo Hasta mitad del 2026 Contratado Ok No sé si lo entienden ¿Cuándo? Acá no podemos organizar mañana Mañana Con mucho respeto Pero Digo En general Julio Julio ¿Cuándo pensás Que en un momento Decís Ahora sí quiero Parar y descansar? No, siempre me lo digo Porque es raro Claro Pero Después te llaman No sé De la escala de Milán De Australia De todo De la ópera de París Es muy difícil decir que no Digamos No voy a lugares feos A trabajar No tal cual Elegís Elegís lo que querés Exactamente Tengo esa posibilidad Y bueno Y me gusta lo que hago Entonces lo disfruto No es que voy No Es que ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en los últimos años? ¿Qué cambiaron muchas cosas? ¿O el ballet sigue siendo Como es una Uno se imagina algo tan clásico? ¿Sigue clásicamente igual? ¿O algo se modificó? O sea Yo me acuerdo una vez que vos me contabas Que cuando te das las clases Ahora vos no podés tocar a nadie O sea Para marcarle nada Porque si no te están mirando Y puedes llegar a ser Una situación medio incómoda No Eso ahora está En algunos lados está un poco menos Está como balanceando un poco la situación Pero seguís Seguís teniendo esas cosas Que eso cambió Eso cambió muchísimo en mi época Nada O así Y te tengo que marcar Donde quiero que pongas la pierna Exacto Te la tengo que marcar Y ahora no Ahora tenés que estar con Digamos con distancia Todo Hace poco El año pasado Yendo a A Estocolmo Al Royal Swedish A trabajar Manon Era todo un protocolo Por el tema del beso Tenías que decirle a los bailarines Si querían ensayar el beso Y si no Y la obra es bastante No fuerte Sexual Y todo No sé Hay una escuela Que no me acuerdo En Europa Ahora Que para tener Para nosotros Saber todo Agarrar El peso El equilibrio Y todo Y trabajan con muñecos Ahora No Pero no es mucho No es mucho Bueno, sí Por eso se está yendo Se fueron al carajo A demasiadas cosas Pero Pero bueno Y lo que A veces Lo que estuvimos hablando Ahora Con unos compañeros De Europa Que en la ópera No pasa tanto Ponele Con este tema de Manon En Estocolmo Se estrenaba al mismo tiempo Manon En una ópera En París Y los cantantes Cantaban desnudos Ponele ¿No? O sea Lo ven diferente Es como que no hay Tanta esa traba Ponele Nosotros No en todos lados Pero en muchos lados Donde en Bella Durmiente El moro Tiene que ser de color real No podés maquillarte O en la danza china A veces tenemos Los deditos parados Es muy típico Y bueno Tampoco se puede Por falta de respeto ¿Por qué? Apropiación cultural No Porque son los palitos La imaginación Entonces Si hay muchas cosas Que son Se van al poquito Al chancho Que se van demasiado Pero bueno Uno tuvo que cambiar Ojo Todo bien Claro Pero cómo podés Con tu partener Saber dónde Digamos Qué hacer Si no le tenés el peso La forma Eso Y si le tenés que dar un beso Y no le podés dar el beso Tenés que Ya queda falso ¿No? Bueno En el momento No lo ensayaron nunca Y yo dos días antes De ir al escenario Le digo Chicos Por favor El beso Porque aparte venís De toda una hora de bailar Estás cansado Son doce cuentas Que tenés que estar besando Y aparte Como uno Como coach Tenés que decir Bueno mirá Demasiado Es poco Tratar de ver Antes Y bueno Lo hicieron Todo bien Pero es como No sé Hay cosas que Que ya se van del otro lado Se van del otro lado Totalmente Y a veces quizás Son dos o tres personas Que son las que joden Y es como que jode todo Claro pero Aparte te filman Hay como Hay lugares con cámaras La mayoría tienen cámaras La mayoría tienen cámaras Eso ya es parte De la vida cotidiana Digamos Nosotros te podemos toquetear Claro ¿Cuánto tiempo? Yo viví con eso Yo no tengo problema Julio ¿Cuánto tiempo lleva Ensayar Hasta el día del estreno? ¿Cuánto es Lo normal? Lo normal casi siempre Es un mes Más o menos Pero quizás Igual Depende de dónde En la mayor parte Del mundo Vos tenés Vos estás ensayando Una obra Pero al mismo tiempo Ya tenés funciones De otra obra Entonces estás bailando Y encima ensayando Entonces no es que Ensayás solo esa obra Por dos o tres meses Y después Hacés la función Si no Vas ensayando la mañana A la noche tenés función No sé Ensayás Giselle Ponés A la noche tenés lago Claro Entonces vas haciendo Las dos ¿No? No sé Vas a Rusia Al Bolsho Y tienen dos teatros Entonces a la tarde Tienen Giselle En un teatro Lago en el otro Y a la noche Tienen Quijote Y en el medio Ensayás la obra Contemporánea Y tienen doscientas O doscientos y pico De funciones al año El Roy El Roy La obra de París También Entonces hoy tiene Una obra de Max X En el ballet de la ópera Y al día siguiente Giselle Entonces también eso cambió Ahora el bailarín Tiene que estar muy completo En lo que es contemporáneo Y clásico Al cien por cien Antes no Era clásico Por un lado Contemporáneo por otro Y ahora no Ahora está Pero bueno La juventud viene Ya como más preparada Giselle está más preparado Tiene como más capacidad De hacer cosas Que uno Capaz que uno Estaba solamente metido En una forma Julio Y ese sacrificio Que vos Porque era un sacrificio Pero no Desde chiquitito Te impulsaba A hacer algo Que Está bien Venías de tu madre De una escuela De una cosa Pero digo Esa energía Eso que le pusiste Vos le pusiste tu vida A esa carrera Y la hiciste con todo ¿No? Ese esfuerzo Que ahora No es Tal Porque Ahora vos ves en otros Claro ¿No? Es un problema No pero Lo que pasa es que bueno Yo sigo amando lo que hago Y de chico Para mí Estaba feliz Yo estaba feliz Yendo Colgándome la barra Yendo Salir a las seis y media De la mañana De casa Y volver a las once de la noche Ir a dos escuelas De danza Claro Pues no iba a la escuela No iba Iba a la escuela Sí Iba Aprendió a leer Igual aprendió a bailar Antes de leer Hasta séptimo grado hice Para No te puedo creer Nada más que séptimo grado Y sí Porque ya después Empecé a trabajar Yo trabajo de los catorce años Profesional Y bueno Me fui a vivir a Venezuela A trabajar afuera Después a Brasil Es una vida muy solitaria también ¿O no? Yo no lo veía así Yo no lo veía porque estaba haciendo lo que me gustaba Entonces Digamos Tengo la suerte Y soy privilegiado de hacer lo que me gusta Que no es fácil Y aparte ser el mejor del mundo Haciendo lo que a uno le gusta Aparte Que no es cualquier cosa Aparte Ser el mejor del mundo Haciendo lo que te gusta En una época Bueno Pero El mejor del mundo Sigue siendo mejor del mundo siempre Bueno Hay que mantenerse Esa es la parte más difícil Mantenerse hasta el final Y hoy te podemos ¿Puedes bailar algo? No Hoy no bailás No Hoy no Mira Tengo turno con el doctor músculo En el hospital italiano Para que me veas la rodilla y el pie Claro Te haces muy concha ¿No? Cuando te haces muy pelota Bailar Sí No Pero pelota también Porque en mi época Yo hacía locuras Que ahora no está permitido Volabas Volabas No Pero yo hacía función a la tarde en Londres A la noche en Italia ¿Entendés? Entonces No Por ahí también los tratamientos Y la manera de cuidar al artista Es diferente ¿No? Antes teníamos kinesiólogos Nada más Y había uno para 80 Ahora tenés estudios enormes Con 5 camas de masaje Kinesiólogo Nutricionista Psicólogo Antes era toda una cuestión personal Claro Te acordás Arreglátela solo Cuando nos contaste Porque te habías quebrado una costilla Y seguiste Y tenía función Y tenía función Y con la costilla rota Dijeron No No se puede No chicos No se puede No 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 se puede Pero bueno El antes y el después Fue con la operación de rodillas O de pie Ahora vos no podés bailar Vos no podés bailar Digamos No vas a poder hoy bailar Pero si nosotros No Hoy bueno Pensábamos que sí ¿Puedo venir a Humberto? Podemos poner a Humberto Para que vos le enseñes a alguno Sí con indicaciones Pero con indicaciones Vos lo podés tocar a Humberto No nos vamos No te vamos a denunciar Yo no denuncio Por indicaciones Le querés ponerte algo Anda a vestirte Humberto Vos me ves a dar clases ahora Y yo me voy para atrás ¿En serio? Me estás jodiendo Sí, sí, sí ¿Y te vas para atrás todo el tiempo? Sí, sí, sí Es como Antes uno se abrazaba No se abrazaba contra el otro No, ahora es todo ¿Y cuándo fue la primera vez Que te pasó eso? ¿Hace cuánto? ¿Cinco años? ¿Seis años? ¿Cuánto hace? No, cuando empecé a dar clases Empecé a Bueno, en el 2007 que me retiré El 2008 Ya en el 2015 o 2016 Empezó a cambiar un poco Y cuando ya dejé Poner la dirección del ballet En Uruguay En el 17, el 18 Ya al viajar Ahí ya No me hagas reír Porque son unos pelotudos No, ya sé Pero estoy viendo también ¿Qué querés que haga? Vos no estás Son unos pelotudos ¿Qué querés que haga? Yo no puedo hacer magia Julio Juguemos la genera a la mejor Mira Vamos a jugar un par Escuchame Y ya te tenías que ir para atrás Ah, tenés ojete Bueno, el 2 es bueno Ah, vas a ir Por la escalera Ay, escalera Odio Que la es más difícil Odio que hagas la escalera Sí, para mí es O así Que salga, digamos Servida O no va Ay, ya se me iba Dos Uno más Necesito Y te pongo póker Ay, no tuve póker Será de Dios Bueno, te voy a ir a uno más Uno más Y sí, dale Yulay ¿Estás contento en Uruguay? Muy No, muy contento ¿No nos extrañás mucho, mucho, mucho? ¿No queremos nombre falso? Sí, por favor ¿Querés que las presente? Sí Ahora voy Para que no le esté entrando el corsé Para que no le esté entrando No puede ser ¿En serio? ¿A vos te parece? ¿Siguen haciendo estas cosas? Sí Somos gente grande ¿Pero qué querés que hagamos? Es una estupidez Pero Julio, viste cómo somos Ayer de una charla A los alumnos de la escuela de Colón Después de una clase en el taller de San Martín Ya va Con nombre Y nada, en un momento, claro Estaba tan embalado Tratando de incentivar, viste De la disciplina Esto Y digo Y la mierda de Dije Uy ¿Cómo voy a decir esto? Pero ahí me acordé de vos No, mi amor Cómo te quiero Dije Se puede, se puede ¿Cómo querés que te presente? ¿Con qué nombre? No, no A mí por lo menos Eleonora Casano De Eleonora Casano Basilova Presentálos vos Que vos tenés más Bueno, voy a tener La suerte De poder trabajar Con dos grandes bailarinas Basilova Basilova, acá está Y Basilova Por favor Y Pontoa Ay, no, los cómodos que son A mí no me entró Pero no le entró a la flaca No estoy chocho Perdón, no Está despedida Pero por qué Y si no te entra el tutú Tienes razón, chicos Perdón, la danza La danza Tiene sus límites también A ver, póngase ahí arriba Pero este era más lindo Póngase ahí arriba Che, cuidado Los dos no sé si aguantan No aguantan Bueno, a ver ¿Qué les enseñaría Julio? Las primeras clases Con Julio Boca No, pero hay que hacerlo abajo Anda abajo Primera clase Primera clase Primera posición A ver, va, ponete ¿Querés un micrófono? Un micrófono para Juli Este, ok Vamos Bueno, vamos a lo clásico No, no, no Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón La primera Vamos a la base Primero, mirá ¿Qué haces? Limpiando el salón Primera Primera Bien Segunda Segunda Tercera Cuarta Ay, cuarta me encanta Apoya el talón, por favor Perdón Relinfo con más los dedos Más para el costado Atrás, atrás, eso Y ahora lo mismo Quinta Ah, es re difícil Y te duele todo No, y estirar las rodillas ¿Puedo hacer al revés? La rodilla Sí, cualquiera Bueno, igual tenés que hacerlo con las dos piernas A ver, la rodilla tirada Buenísimo Ok Bueno Brazos A ver Una vez Bien Esto sería la quinta Dos brazos arriba Así Ah, yo también, no te preocupes Bien Segunda ¿Y las patas cómo quedan? ¿Los pies quedan abiertos? ¿Cómo quieras? Enseñando por separado Después lo ponemos juntos Ok No sé si les da para que Perdón 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 Este es el que usó Natalie Portman En el En el Sí, en el Cisne Negro Segunda Segunda Oh Cuarta Cuarta Ahora, relevé Lo he hecho tantas veces Relevé Ay, mirá Putita de pie Bien Humberto tiene Sin vestir a los codos De un lado Humberto es la que menos sabe Perdón Pero mirá que bien Mirá Y ahora Esperá Bájate Bájate Levanta la pierna derecha ¿Me tenés? Sí, por favor No, sin tocar Mi maestro me hacía esto Mi maestro hacía esto No, quedate el derecho Y ahora subí ¿Estás bien, Pasiloba? ¡Ah! ¡Ah! Ahora uno se puede quejar Ahora Antes no Ay, perdón Y si te quejabas ¿Qué? ¿Socotroco? ¿Qué pasaba? Claro ¿Qué pasa cuando se quejaba? Si te quejas No te quejabas No te quejabas No te quejabas Qué loco que le Bueno ¿Terminaron las bailarinas? No, no Vení, vení Le enseñó todo Dejá esto Dame No Ponete ahí Agarra la mano Por favor Para Miralo a él Así Marco un arabes Dame la pierna No Eso ahí Esto es un arabes Mirá que bien Por favor En mi vida Vi algo así Tomá No exagere Ahí está Ay, por Dios Ay, pero qué maravilla ¿Por qué? Bueno Ahora, claro Salimos por este lado ¿Cómo nos vas a quedar? Gracias, maestro Gracias Por favor Te amamos Julio, te amamos Impresionante Ahora, qué increíble Tener que hacer estas cosas Toda la O sea La elasticidad que tenés que tener Eso que viste Sí Es parte de la clase De una clase que hacemos siempre Una hora y media Sí Y así empezás a aprender Pero eso lo seguís haciendo Hasta el último día que tú Todos los días de tu vida Todos los días de mi vida A la mañana una clase Y un precalentamiento parecido De media hora Antes de la función Guau Ah, sí Qué tremendo Ahora La cabeza sobre todo De no aburrirte Claro ¿Cómo haces para que? Claro, pero amás tanto Lo que haces Que no podés Y la parte no necesitas La pasión Si no comes Te vas a sentir como el culo Acabó Bueno, si no haces clase Bailás como el culo Claro O sea, pero eso tendríamos Que tenerlo en todos Lo que hacemos Cualquier otra cosa La disciplina Tendría que ser parte De cualquier trabajo O sea, un cantante Tiene que preparar la voz Exacto Todo el tiempo No es que la puede Puede hacer lo que quiera O sea que ahora Es como más Este No, más relajadito No, pero un cantante Quizás puede estar En su casa En su cuarto Sí, haciendo un piano Y más fácil Nosotros si no tenemos El espacio El piso Las barras Somos complicados Digamos Bueno, son complicados Pero también es un arte Sí, no, es divino Yo amo Pero bueno Ahora Es un tema Cuando, por ejemplo Hacer todo eso Te debe dar hambre ¿No te da hambre? Claro El entrenar Sí Pero bueno Yo me cagaría de hambre Yo si comía mucho Engordaba Y está En la danza No podés Claro, porque te pesan Te pesan como si fueras Un boxeador Una grandota como yo No puede No A mí nunca me preguntan La grandota no puede No se puede ser bailarín Una grandota como yo Yo prefiero ahora No decir nada Porque puede ser Lo que diga No, pero Hay una realidad Julio Si el señor Tiene que levantar Una persona Tiene que ser Delgadita Lamentablemente Y además Por vos Tenés que ser ágil Delgado Delgado Tenés que tener Tu cuerpo Hay que cumplir Unos pesos Con tu cuerpo Tu altura Y todo eso Sí, sobre todo Por flexibilidad Aero dinámico Tenés que saltar Tenés que girar Tenés que estar bien En forma Y el cuidado De esa bailarina Porque más allá de eso El comer Llega un momento Que no decís No quiero más Quiero un pollo Quiero comerme un pollo No, pollo vivía Comiendo pollo Pollo con papas Yo igual Como siempre me cuidé Es como que Ya el cuerpo Y la mente Estaba programado Digo, yo desayunaba Y después comía Después de la función Y comías bien Pero durante el día También no puedo comer Porque después Tenés que saltar O girar Y estar con el estómago lleno A mí personalmente No me hacía bien Hay mucha bulimia Anorexia Hay mucho de eso Adentro del Sí, sí, sí Tenés Y claro Tiene que haber Porque si no Pero ahora Como ahora tenés El nutricionista Es más fácil De controlar Más fácil De ayudar En nuestra época No existía nada de eso Hacer lo que puedas Hacer lo tuyo Y claro Tampoco Ni los maestros Ni los directores Quizás se daban cuenta Ah, se dan cuenta Porque no es que no No estaban informados No estábamos informados Ahora tenemos Una información Y vemos Y hay Ya hay concursos Donde si ves Que la chica Es muy flaca Que te das cuenta Que tiene el problema Ni siquiera Le permiten participar Ah No te la puedo creer Sí Que está bien Porque bueno Es un cuidado Hay que cuidar al otro Sí, sí Totalmente Pero O sea Ver las alarmas Ver las alarmas Que antes no se veían Antes no se veía para nada Cambiando un poco de tema Yo quiero hablar un poco Del amor Y del momento En que vos ¿Por qué? Porque a mí me gusta Hablar del amor A mí no Ah Vino, vino Yo estoy bien Hace 16 años Feliz Y muy bien Y lo queremos mucho Y lo amamos ¿Quieres ser padre? No No Viste, antes era posible Ahora Pero ¿por qué en algún momento Dijiste que sí? Porque yo vi en el momento Que a los sucesos Yo nunca hablé con vos de esto En un momento estaba Como con ganas Y todo Pero ahora ya es como que no Aparte con mis viajes Con todo es imposible Es imposible Yo me la paso afuera Entonces no, no, no No, es como Quiero disfrutar mi vida ¿Y papá no viene? ¿Y papá dónde está? ¿Y papá no? Ah, está en Australia ¿Y papá no va a venir hoy? ¿Me entendés? Es como Entonces no, no, no Acá alguien dice Yo bailo en puntas hace años Y peso 90 kilos Pasé por la bulimia Hasta que entendí Que puedo seguir bailando igual Ok Eso Sí, claro Está perfecto Pero no sé si te pueden levantar No, pero Te pueden levantar Alguien con mucho peso Te puede levantar igual Ahora vos podés seguir bailando Podés Pero claro Determinados estilos Y determinados espacios Te van a aceptar En otros no Pero que también la danza Es así un poco ¿No? La danza Sobre todo la danza clásica Tenés una exigencia Extra Que quizás Las otras danzas No lo tenés Pero no significa Que no puedas hacerlo Lo podés hacer igual Claro Lo podés hacer igual Pero quizás No te vas a convertir En la primera bailarina Del Colón Probablemente ¿Sigue todavía esa cosa? Que no puede ser La primera bailarina Del Colón Una persona Que no tenga El cuerpo Adecuado Por ahora sigue así Por ahora sigue así No sé Más adelante Como todo está cambiando Pueda pasar Pero como digamos Anda a decirle a un chico Que tiene que ir a levantarla Claro Quizás te va a decir que no Me rompo la espalda Tengo la espalda Entonces Creo que también hay que Saber cuáles son los límites Y cuáles son Tus posibilidades No ser Para algunas cosas Para lo que vos querés hacer No sé Yo creo que Yo sé que Por el trabajar con niños No puedo ¿Por qué? Yo sé Mis límites ¿Por qué? Porque no tengo paciencia Me sacan de que yo Exacto No tengo paciencia Entonces No voy a ir a trabajar Porque digo Tengo que trabajar Con los niños No Porque yo sé Que no puedo No va a ser bien para ellos No va a ser bien para mí Claro Entonces a ver Creo que también No va a haber una comunión ¿Cómo te diste cuenta Trabajando alguna vez Con niños? ¿Te diste cuenta? No, me han pedido A veces me piden Para dar clases He dado a un niño De 12, 10 años Pero no es algo Que yo me siento cómodo Que no sé cómo Poder expresarme Y transmitir Lo que necesito transmitir A esa edad Claro Con una exigencia Algo más ¿Vos podrías Supertoler con los niños Tranquilamente? No, a mí yo Me encanta Me llevar Es una enseñanza Es verdad Que dar Vos tenés que saber La paciencia Cómo les explicás Cómo les explicás Bien, claro Lo nuestro aparte Vos vieron lo que es Es algo mucho más delicado No es algo tan Dentro de todo es natural Te estiraste mucho ¿Te sentís bien o vos? ¿Me ven mal? No, yo te veo ¿Y tu mejor compañera Fue Eleonora? Eleonora fue una de mis compañeras Sí, muy linda Pero ella ya sabe Y para mí Alessandra Ferri fue como ¿De dónde es ella? La pareja Es italiana Italiana Pero trabajamos Por más de 21 años juntos Bailamos De todo Trabajamos juntos En el American Ballet Y también, bueno Alrededor del mundo Entonces para mí es como Que encontré con Con ella Algo Especial Algo mágico Que se da muy pocas veces No se da siempre Y con Eleonora Es que era como A veces bailar Con mi hermana Claro No, era Aparte también la conocía De niño Era otra Era Yo a los 8 años Ya conocía a Eleonora A los 8 años Vos tenías 8 años Y yo empecé Y ella ya estaba En la escuela del Colón No Qué límite Ya es como que De niño Entonces era como Otra relación Vení, devolvíame Julio ¿Y a qué edad Te diste cuenta Que era Julio Boca Mundial? Creo que cuando uno Llegó al American Ballet Al American Ballet Ahí Uno intentando hacer ballet Gente que se canse No, es que todos Quieren hacer Los pasos Se están poniendo Los tutus Pero el American Ballet Para mí Sí, ahí fue como Dije Digamos Estás en una de las mejores Compañías del mundo Y ya a los 19 años Entrás como primera figura 19 años Tenés una responsabilidad Y bueno Ahí te das cuenta Que podés Estar por el mundo Pero bueno Igual yo no estaba Buscando eso Yo siempre busqué Estar arriba de un escenario Bailando Entonces Creo que eso también Me ayudó a estar Como con los pies Más a tierra No estabas buscando Ser el No Que todo me viera No Si no era Poder estar Viste que es muy difícil En la danza También nosotros Trabajamos con un espejo Todo el tiempo Estamos viendo Mirándonos Y todo Entonces es difícil Hay que tener mucho ego Para hacer este O no es necesario Yo no creo Porque vos no sos Una persona muy pagada Creo que no No sé Ustedes me conocen También de afuera No sé No Pero No, no, no No, pero lo del espejo No soy Me miro al espejo Para corregir Te ves al espejo No te das cuenta Como tenés el pelo Está todo bien Pero vos no te estuviste Dando cuenta También me miro al espejo Y me siento de 20 Y todo caído Y ahí sí Me digo Qué fuerte eso Es como la relación Decir Hay que aceptar eso también Pero fuerte Es muy difícil Aceptar el tiempo Que va pasando Es lo que más cuesta En este momento Estoy como en un proceso De aceptación De todo eso Por eso estoy con todos Los estudios No, pero claro Tienes que estar con pendejos No vengas con nosotros Pero sobre todo en eso En los dolores Que te trajo Toda esta profesión Porque Estos son Es repercusión De todo lo que has hecho Que has llegado Que se te caiga el culo Que era una cosa buena Que tenía Bueno, pero eso es parte De la gravedad Por eso Claro ¿Qué vas a seguir haciendo? Hay que aceptarlo Pero tal cual Ponete uno de goma Vienen de goma Ahora No hay que operarse Nadie viene de goma Nada peor que después Empezar a ponerse Cuando querés sostener algo Que ya no hay Porque queda todo Muy artificial Y feo Pero No, no, ni pienso Julio Para eso están los ejercicios ¿Qué vamos a hacer Con tu pelo? Y espero que hagan algo Porque ¿Dónde tenés que ir ahora? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora? Yo ahora después de acá Tengo que ir a Tengo que pasar por el hotel A buscar el bolsito Para ir al Teatro Colón A dar clases Al Teatro Colón, querido No te vas a cualquier lado ¿A qué hora tenés la clase? Yo no te puedo dejar Igual el artista Se lo acepta de cualquier forma Pero Exacto Tenemos la libertad Yo te entiendo Vas al Teatro Colón ¿Entendés? No vas a cualquier lado ¿Y qué te vas a cambiar? Es un teatro más Tampoco es ¡Oh! ¿Cómo encontraste El Teatro Colón? ¿Cómo lo encontraste? En el mismo lugar ¿Pero cómo está ahora? ¿Lo encontraste? En el mismo lugar No quiero decir Nada de nada En el mismo lugar ¿Y no? ¿Qué va a decir? En el mismo lugar Ya tuvo sus experiencias Ya tuvo sus experiencias Es un gran teatro Es un gran teatro Bueno, pero ya no sé Cómo lo manejan Nosotros podríamos ayudarlo ¿Por qué? Tenemos que ayudar La gente puede ayudar ¿Tan mal está? Se va a probar Mira, abrílo Abrílo un poco De atrás, de atrás Habría que verlo de atrás Para mí es corte Porque hidratado Mirá, mirá Si lo tomás le queda muy lindo El pelo corto Es corte nomás En la carita Escuchame Y si le hacemos Si le hacemos La primera vez Que se va a hacer Soy mi madre Se va a hacer eso El corte tutú ¿Cómo es? Me gustó Pelado arriba Y todo No, Humberto Es un horror ese Vos querés que me separe ¿No? Bueno ¿Podemos Podemos pasar Al seco? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás listo Para estar como una persona Bien Para ir al Teatro Colón Como corresponde? Me dijeron que iba a haber champagne Mirá Ya va Ya va Ya va Para ir a donde tengo que ir Tengo que Bueno Entonces abramos el champagne Trae el champagne Pero no importa Ya voy ¿Voy? Vamos mi amor Para que te acompañe Tenía el micrófono por acá Tomá Tomá Isabel Llévalo Vení mi rey Vamos Venga por acá Vamos por acá ¿Qué damos? Ay Ya está con nosotros Está llegando Hola ¿Cómo va? Bien ¿Cómo va? ¿Estás preparado para hacer esto? Sí Verdini Verdini Qué buenos dientes ¿Eh? Qué dientes Completos Cuando viste esto ¿Qué pensaste? No No Mucho volumen Mucho volumen Acá atrás Yo Ya hablé un poquito Le dije Mirá Te voy a cortar Bastante atrás Pero bastante En cambio Ah Grosso No No Pará ¿Le vas a hacer lo mismo Que te hiciste vos? No lo toques Porque a veces los peluqueros Te hacen lo mismo Que se hicieron Sorpresa 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 Pero le voy a cortar bastante Toda esta parte acá Se va a cortar Bastante corta Sin máquina Con tijera Cuánto diente Perdón Sí Por ahí un poquito Y acá arriba Le voy a dar Volumen Se lo voy a peinar Más canchera Todo que sea ¿Cómo se llama el peluquero? Y esta ¿Ves? Sí Moderno Ah mirá Ah me gusta ¿Por qué no moderno? Algo más así Me gusta O sea Sería trasladar el volumen Que tiene acá La cara de Julio Me gusta esto Julio La cara de Julio Está cagado las patas Mirá que Julio es clásico El champán Por favor Ahora el champán Chicos Champán Elisabeth ¿Cómo se llama el peluquero? Verdini Facundo Facundo Facu Verdini ¿Argentino? Facu Verdini Que le va Le está preparando Mientras Estápate un champán Humberto Sí Pero la cuestión Es que la producción Lo traiga Bueno Mirá que le agarraste El pelito ahí Está muy nervioso Necesita una copita Porque dice que Julio Todo bien Hasta que todo mal Y bueno No responde ¿Querés alguna música Julio? Julio ¿Viste cuando Julio Esos momentos Julio que te agarra Que decís ¿Qué estoy haciendo? Está tirándole agua ahora Ahí arranco Ahí arranco ya A mojarlo un poquito No era necesario Además tiene color un poquito ¿No? Claro Usan el mismo color Con Humberto Claro Pero a mí se me acabó Bueno A ver Lo voy preparando Un poquito el pelo Y ahora ya Ahí arranco Peinado así Da es como medio Seria antigua También me gusta Está muy bien Ahí peinado me gusta Sí Yo no te cortaría nada Da medio facha martela Así ¿Sí largo? Sí Arranco Voy a empezar Vamos A ver el hopo Donde debería generar Más volumen Cierra los ojos Julio Cierra los ojos No debería sacar tanto el largo Para imaginar Donde voy a atacar bastante Va a ser en los Imagina tu mejor baile Julio Sí, sí Estoy en eso Imaginando Es claro Porque cuando abras los ojos Te vas a encontrar Con otro Julio Acá tendríamos que hacer Un color también Verdini o no ¿Qué color deberíamos hacer? A mí la verdad Que me gusta su color natural Ahora va a ser Cuando yo le saque Todo el cabello Que está con color Y le quede su cana natural Que para mí es súper linda Ay, pero qué lindo Para mí también Es súper lindo No, para esa vez Un shampoo Esos matizadores Esos que te dejan Como más Clarito Más blanco Como mi abuela Que usaba matizador Claro Hay shampoo que te sacan El amarillo Y te deja la cara Bien, bien, bien Blanquita Eso Totalmente eso Buenísimo ¿Cómo estás Elizabeth? Yo estoy muy bien Estoy viendo acá el corte Nunca había visto un corte Tan de cerca De alguien que le estuvieran Arreglando la cabeza Una cabeza No cualquier cabeza No Estamos dando la cabeza Del gran Julio Boca Estamos ahí Una vez en Francia Pierre Lacot Me fue a ver bailar Y yo ya venía Me había tenido el pelo Quería tener rubio Pierre Lacot Y me vine a tenir Y me quedó naranja Entonces Para que no tuviera ese color Que no me gustaba Me tení de negro Y después Como tenía pelo largo Y tampoco me gustó Porque el color negro A mí no me quedaba muy bien Me corté Me rapé Pelito cortito Cortito Y justo me vino a ver bailar Para contratarme Para una obra Y cuando termina La función Viene a saludar Y me dice Todo muy bien Pero de acá Al año que viene Que venís No te cortas el pelo Y me lo puso dentro del contrato No Sí Y de ahí yo también Nunca más me corté Pesado el franchute Con el desastre que había hecho Dije nunca más Te tienen cagando En esos lugares Qué pesado Bueno Pero es así Bueno Ahora no Antes era así Antes digamos Tenías que Obtenirte el pelo Para una obra O cortar Chicos mirá lo bien Que le está quedando Lo que está Divino Pero qué canchero Todo con tijera Te están sacando décadas A medida que Pensabas hacerlo un poco Más corto en los laterales Pero me parece que ahí Todo medio Divino Van cayendo de a 5 años Richard Hacelo tranquilo No te apures No te apures No te apures Tal cual No tiene ningún apuro No No Tengo toda la tarde Mirá que lindo ¿De qué cabezas hiciste? Hiciste como ¿Es tu tope, Julio Boca? Sí 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 ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir? Bueno, no No Me gustó mucho más Hacerle la cabeza Miriam Lanzoni ¿Qué sé yo? No sé, gordo Bueno Cualquier cosa Y puede ser Pero está bien ¿Por qué no? Hacerle la cabeza Suena un poco fuerte Bueno Chicos Me voy a sentar un minuto Obviamente Me dieron un tecito Los dejé solos Humberto seguí Ahora te toca a vos Humberto Humberto Para estar ahí Podemos hacer Mirá lo que es Bueno pues Va cambiando Julio No sabes lo que veíamos Desde allá Es impresionante Sí Te va a dejar igual que él No quiero verlo Pero muy lindo Sí, porque es lindo Humberto Mientras que estás Enlajado Hacéle preguntas a Julio Pero es color raro No, no me quedó Un color raro Arriba te quedó Pero vas a ver Que ahora Cuando te empieces a cortar ¿Viste lo que fuman Los puchos? Claro Julio Claro Muy lindo Porque ningún miedo Hay que contarle a la gente Que gracias a Julio Boca Conocemos el absenta Humberto también Ah, sí Me lo olvidé ¿Pueden creer? No, y el absenta En las viejas ¿Te acordás cuando venías Allá a Rock and Pop? Sí, sí, sí Y dijiste Último momento Tenemos que hacer un fondo blanco Estaba en un programa de televisión Bueno, ese fue el momento Creo que culme Nunca dije que No sé ni dónde estoy Era un absenta De 90 grados Humberto ¿Qué? Andá juntando el pelo Porque lo vamos a subastar Como subastamos el tuyo Ah, sí Es el pelo de Julio Boca Boludo Está buenísimo O sea, ahora lo barremos Bueno, yo me voy a agarrar Un pedazo Una alfombrita para el baño Algo Para la fundación Miren lo que es Para la fundación Tal cual Vamos a decir que son Los pendejos De Julio Boca Vamos a dejarlos Largo Vamos así A ponerlos Ay, mirá que linda está Toda la torta No, shh Humberto, no cuente Dame el pelo Dame el pelo Esto guardalo acá Y atrás corta Sí, lo podemos poner En dos vidrios Vamos, no A ver cómo vamos Pero la pelusita Me la sacaste Sí, la pelusa Julio, si no te llega a quedar bien El corte Trajimos unas caretas también Sí, también De última te podés ir Con la de caballo Mirá que lindo acá los colores El juicio a Olga Esto te digo para hacer un nido Es un nido Mirá Un nidito Son tres tonos que tiene Son tres tonos, sí Y voy sacando más Estos que son los más valiosos Porque están cerca del pie Del pie Ah, claro No, los que están cerca del pie Son los más valiosos Los que tocaron los pies Yo te voy trayendo Vos barda todo Julio, contanos un poco de la fundación La fundación Bueno, el año pasado cumplimos 25 años Seguimos ahí en el Centro Borges Por suerte El 28 de marzo hay una audición Para trabajar en cruceros Que buscan a 200 cantantes, bailarines Y bueno, seguimos Ahí a pesar de todos los cambios Ah, pero mirá lo bien que estás quedando El sí con los ojos cerrados Sí, porque él no quiere ver Lo que le están haciendo Él no quiere ver No, abre cada rato Al ratito abre Se ve un poquito en el espejo A ver cómo va A la gente le está gustando mucho Acá en el chat, eh Quedó bombón, Julius Me encanta Qué tipo crack Olga Buenísimo el espejo Gracias Me encantó Está bueno Mira, vos podés pedir al aire Que querés una encuesta Si les gusta más El pelo corto El pelo largo y la gente Bueno, ahí está Queremos saber Ah, mirá que buena torta Pero si les gusta más El pelo largo Hay un problema Bueno, ya no hay manera Queremos saber Le queda muy bien Verdini Sos un capo Y aparte lo rápido Lo rápido Solo es estilista De cabeza ¿Por qué? No, pregunto Esta que está de moda Ahora Ah, y hacerse Pelo y barba Pero en la chota ¿Cómo? Pelo y barba Hola, lindo Él es el lunfa Sí Pelo y barba en la chota Se hace ahora Ahí ya me corté Después te van a hacer eso Julio, no te enojes No te pongas mal Hoy te sacamos Es que ya lo hice Es que ya lo hice No, no, no Primero tenés que mostrarnos Y a ver si nos gusta Si no, no Dice que estás hermoso Que te sacan muchos años Que te queda mejor corto Gracias Bueno, acá pusimos la ¿Cómo le gusta más? Julio pelo largo Julio pelo corto Ya tenemos La mayoría de los votos Pelo corto Pelo corto, eh Mirá, mirá Hay un pelo corto Ay, pero qué bien Richard Richard Gere Es Richard Gere Pérego, man Perfecto Mirá cómo le sacaron Ah Es un nene Nene, está tu papi Vamos Podés venir a jugar con nosotros Nene Este es el Julio Boca que conocemos Humberto ¿Qué? Cuidado, eh Esperá Ya se había abierto sola Sí, porque le llevamos allá ¿O no? ¿Querés? Yo lo batiría No, no No, no Ya se levantó sola Se levantó sola Bueno Ah Yo que no estoy No puede parar Gracias Dice que quedó de 20 años, Julito, eh Ahora sí que parece Julio Boca otra vez Te dijeron de todo cuando entraste Yo no te lo quise leer ¿Qué le decían? Le ponían que parecía Dito Mestre Le dijeron Vagoneta 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 Rodrigo Vagoneta Le dijeron Y no, me iba callando Porque me pareció fuerte lo que te estaban diciendo, Julio Pero es verdad que ahora lo ves a Julio Ahora lo ves a Julio Exacto Volvió Julio También el otro decían Facuarana No No puedo hablar que como pelo La batanda, mi batanda Cuidado con mi batanda Basta Bueno, la verdad Muy bien, eh Mirá, Elisa, lo que juntamos Todo un daddy Ah, chicos, si quieren el pelo de Julio Boca Lo tenemos acá Lo pueden hacer en un escapulario Se pueden hacer lo que quieren Porque la verdad que No, pero pará que después sacan el ADN Y andás a ver que aparece No, tal cual Para, 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 ahí le llevamos Le llevamos un coso Yo creo que tenemos que ir a brindar ahí Yo me saqué el auricular Pero ellos me lo ponen y yo me lo saco Esa es streaming, Elizabeth Ella tiene problemas con el auricular Pero de toda la vida Anda, a ver Me encanta Ahora con esto me van a correr por la cancha ¿Te van a hacer? Claro Bueno, aceite un chin Y después seguimos reivindando allá Le están poniendo cera Tenía sed, chicos Tenía mucha sed Le falta cubito Y bueno, se los tengo que decir Agradezcan que hay champán Chicos, a la mañana no hay ni agua Bueno, no hay problema Mirá de atrás, qué bien No, de atrás es una locura No es bueno, ¿eh? Che, perdí ni esto Pero es muy bueno lo que le dicen Pero perdí ni Tenía razón lo que dijiste de color Viste que el color lo... Cómo le acomodó Exactamente Adelante pico loco Parece un pajarón ¿Cómo? Pico loco ¿Y cómo va para mantener esto? Claro, bueno, eso Tenés que ir a peluquilla A mí me lo quería Pero él vive en Uruguay No, no, no Es un corte con tijera No me gusta cortar mucho con máquina Solamente con tijera ¿Van a hacer algo parecido? En Tokio se quiere hacer lo mismo Sí, en Tokio te van a hacer una cosa Te quedó muy bien, Julio Te quedó divino Ahora te vamos a ver Divino Divino, gracias Grande, gracias, Verdini Llegó el hielo Venite para acá que llegó el hielo Bueno, me voy a buscar otra copita Ahí está, divino No, no me voy a buscar Chicos, llegó Julio Boca Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo recibimos Llegó Julio Boca Bravo Qué maravilla Acá ya llegó el hielo Ay, qué bueno Tenemos todo ¿Estás content? No, estoy feliz No, pero es otra cosa Estamos horrorosos Hasta el color se acomodó Hasta el color ¿Viste? No, pero el color Tenía un color raro Horrible lo que tenías No, era un color lavado lo que tenías Pará, de perfil la papada ¿Te pongo hielo? ¿Te pongo hielo? ¿Te pongo hielo? Dale, poneme sí Un hielito a mí también Ya les pongo Con la mano, chicos Sí, oigo ¿Qué me vas a poner? No puede pedir a Verdini Que me devuelva el vaso Que no tengo que le dí a él Toma, Betito Sí, por favor Gracias, Mille No, por favor Hay que preguntarle a Tato Si quedó bien ahora Ah, sí, claro Viste que lo bueno del stream Es que lo podemos ver En cualquier parte del mundo Total Hay mucha gente mirando Desde otros lugares Del universo todo Una pregunta ¿Cómo se ve en stream? ¿De dónde vas? YouTube Porque me preguntaron Y yo Las viejas no sabemos Se llama esta parte Fijate, pone Olga Ponés YouTube Pero tenés que entrar En YouTube Tenés que entrar Y ahí ya sale Yo igual no supe ni ponerlo Y vine con todo esto Y no sabía ni Decía que no estaba conectada Lo lindo de esto es Porque no te olvides Que mi público es de una edad No, no Porque el mío Son todos pendejos, claro Porque quedo tranquila Tres señoras No, no Ah, y ya habló la nena Lo podés ver en vivo O también lo podés ver En demand A la hora que quieras Porque queda cargado No, eso sí Pero no sabía por dónde Entrar Por YouTube Bueno Tenemos que prender ¿Hicimos el brindis? Ah Gracias Como siempre Gracias Gracias Buen anfitrión Buen amigo Bueno Todo El mejor bailarín del mundo Sigue siendo para mí Chicos Hay que prender las velitas ¿Dónde está el soplete? El soplete Traigan Los 57 Vamos todavía Por lo que fuman marihuana Acá todo tiene encendedor No digas así No digas así Acá es todo olor a marihuana Aparece la película ¿No viste la torta de Friedman? Ayudala Humberto Vamos por este lado Se vienen los Happy Birthday Fue el 6 de marzo 6 de marzo Piziano Piziano Cuidado ahí No, me levanto Levantate vos Porque yo no me voy a poner Que lo cumpla feliz Gracias Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Julito Happy birthday baby Pedí los deseos Cuidado el pelo nuevo Cuidado el pelo nuevo Cuidado el pelo 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 Qué suerte bebé Vamos La otra se apaga Azul Grado Qué emoción Gracias Gracias Julio Boca Nada menos que Julio Boca Lindura de mi vida Te quiero Chicos No lo que estoy echando Vamos a cortar la torta Ahora vamos a cortar la torta Está el cuchillo Que corte No Tienes que cortarlo vos Ah no La de tu lado No, vos Corta el del cumpleaños La primera corta vos Corta el del cumpleaños Desde acá Desde acá ¿Cómo se hace? Corta el del cumpleaños Damián Todo alrededor Tiene un cartón No, no es un cartón Es chocolate blanco Humberto Yo pensé lo mismo ¿La hiciste vos? Para que te saco las velas Esa la hiciste vos No, pero por lo menos corto Ahí está Ay, qué bien Ay, qué te parió Con fuerza, Julio Vamos, Julio Mirá que bien se corta el cartón Es un pelotudo Che, ¿le ponemos banana? No Tiene banana la torta, eh Ah, tiene banana Dale los Tiene Es una Es una torta baja Con caramelo Puré de banana Y maní ¿Cómo? ¿Qué? Es mucho, es mucho Para darles tan básicos Vamos Corté un poquito grande, ¿no? Ay, que porción Contá cómo se hace Sí, porque son Qué porción de obrero Lo de Betular es Me encanta Ay Oh Siempre lo mismo nosotros Siempre con un champán Siempre, siempre Siempre comimos algo rico Dijimos a la tarde Nunca, nunca una cosa Ya la verdad que dije Que tomemos una vacación Y dije No, champán, champán No, y él dijo No, no Porque yo me tengo que ir a dar clases Yo no quiero nada Martes 2 de la tarde Martes 2 de la tarde 2.32 2.32 No puede ser Qué fuerte ¿Por qué un martes? Hasta ahora estamos con esta situación Es chiquito el cuchillo Sí, es chiquito Quiero decir que no lo están ayudando Bueno, pero en la vida Te has arreglado con lo que tenías ¿Cucharitas? No, es así Ah, bueno Qué maravilla Vamos, bebé Vamos, bebé Igual te digo que hay bastante cosa Estoy muy orgullosa Pará, ¿me podés contar Que tiene esta torta? Te estoy diciendo Tiene una base No me contestes mal Cuando se te pregunta No, pero aparte Decilo despacio Hay los humos Pero hay que repetir Cada 5 minutos Porque esta gente Se exagenaria Pero decilo despacio Ah, bueno Tiene una torta vasca De entrada De abajo ¿La torta vasca cómo es? Una torta de queso Sigue Un puré de banana Contá primero Cómo es la torta vasca Primero Una torta de queso Lo bien que le queda La cosa de maní Por favor Banana No coman antes Que coma Julio Ah, perdón Pero lo tenía que probar Banana Eh, manteca de maní Crema batida Y tiene galleta Graham Ay, está tremenda Pero pará ¿Cómo se llama esta torta Si yo la quiero comprar? Valentina La Valentina Ay, cómo me hizo Mi ahijada Pero qué maravilla A ver si te gusta Julio Sí Me estoy chupando los dedos Ya, así que Ya, agárrate doble servilleta Porque te va al CTD Y arriba es crema Hacía mucho que no la comía Guau A ver Qué bueno que estoy haciendo Che, no habla nadie Qué bueno que estoy haciendo la keto Estoy contentísima Desde que la conozco Está haciendo la keto Se tomó dos vasos de fermé Pero todo esto es nutritivo Una pizza Una pizza Maní, banana Maní, claro Con esto después salís a bailar Cuánta gente que hay Nunca hay nadie en el estudio Llegaron los teledores Me quedan los de acá abajo Porque es saladito Galleta Graham ¿Cómo se llama? Agarren, agarren Me voy a limpiar en la comida Pará Escuchame una cosa Sí, servicio ¿Pero otra vez te preguntás qué tiene? ¿En serio me están hablando? No, sos pelotudo La Graham ¿Con qué se hace, porro? Esos brutos Pero basta No te jodas las recetas, chicos No lo van a hacer nunca Me permite la receta de la paella Tres días seguidos Aprendí ¿Qué más haciste? Pollo al disco, boluda No discutan Y repartir los tenedores Los tenía yo a los tenedores Perdón Es un hijo de puta No, acá no hay tenedores Un hijo de puta A mí me dieron la porción más grande Me hacé comiendo el papel ¿Te gustó, Julius? Me hacé comiendo todo el papel Igual, Julius ¿Qué maravilla? Viste que Julius Se sigue cuidando mucho con la comida Porque ya le quedó Pero los dulces te gustan Te pueden Cosas así, sí Chicos, me voy a bañar Está buenísima, ¿no? Qué bien que está No, en serio Te dije que estaba buenísima Pero no quiero dar la risita Porque no las van a hacer No, porque no les va a salir igual El cable, el cable Uy, el cable Uy, uy No Cayó Se rompió Rebolearon No se rompió No se rompió Lo que pasa Yo le quiero explicar a la gente igual A ver, explícales Está con la keto Y hace mucho que no está tomando alcohol Entonces Tomó una copa de champagne Mucho cuándo Y está directamente Punto cremosa Está cremosa Preguntan cómo se llamaba el peluquero Chicos Verdini Verdini Facundo Verdini Genio Genio Disculpenme, pero yo tengo que comer Pero vos estás en quieto Ya probaste No, quiero seguir Julio, no sé si te diste cuenta Lo rápido que te cortó Y lo bien que te cortó Fue muy rápido Pero muy rápido Quedaste impecable De costado yo te digo Te pregunto ¿Está tu papi? ¿Cómo? No te quiero preguntar Sabés que preguntan acá ¿Qué tiene la torta? No, ningún problema Compran el volumen 2 del libro Y está la receta Bueno, no es tan tremendo Hola ¿Viste cuánta gente linda pasa? ¿Vieron? Es una linda vidriera Es una linda vidriera Tremenda, tremenda vidriera Para mí te amo Qué bueno Perrica torta Quiero ¿Tienen torta? Qué putona Me gustó Así que no Con mi conducta Muy beboteada Para mí te amo Perrica torta Quiero Bueno Es que me parece que Estas tortas son para bebotear A ver, bebotea Perrica torta No, yo no hice otro pedacito Dios, nombre grande Es una señal Escuchame, ¿qué te pasó en Rusia Que te habías Bueno, vuelvo a Rusia En un momento ¿Hace cuántos años? ¿Cuándo eras chico, bolas? ¿Que te habías caído? ¿Igual te ganaste la medalla? ¿Cómo fue eso? No, me caí en la gala ¿En la gala? ¿Cómo era? Porque llegás y te dan Es la recepción El premio Pasiva Las entregas de todo Y después tenés que bailar Pasiva No hice clase No me calenté Y salí con esa cosa de Estás en Moscú Ganás la medalla de oro En Argentina Estabas como loco Y me fui al de culo No Pero bueno Como siempre digo Tenía la medalla de oro Ya la tenía Así que Ya igual La medalla de oro No, no Ya me habían dado antes Ah, ya tenías la medalla de oro Eso la gala Después de los premiados Que saliste como a hacer Que salí como Estaba feliz Alegre Estoy Vamos a demostrar Lo que uno puede hacer ¿Qué edad tenías? 18 No 18 años ¿Entendés lo que es 18 años? Ser el número uno del mundo Qué lástima Que no estaba ahí en esa época Natalia Oreiro Porque si no salía Na, na, na No había nacido Te cubría No, claro No había nacido Por eso No te volvés acá a Argentina A vivir No, me quedé pensando Claro, no sabía De qué te estaba hablando No, no te volvés a vivir a Argentina ¿No? Nunca se sabe Igual si se vuelven a Argentina Se quedan sin ir a ustedes A visitar a nadie Ay, bueno Como si viviéramos en la casa de Julio Todos los veranos No, bueno Tampoco la pavada Hablá por Humberto Adiós Esperá, esperá ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? ¿Quién? ¿Quién llama? No me mandaron Dale, Damián ¿Qué probaron la torta? Dale, Damián Me tocó una parte Que me quedó Es tremenda Uy, qué genial No, no ¿Cómo se llama el perro que me olvidé? O la perra Ay, sí Genial Loli Loli, me encantó Loli Dale, Damián Pasa la receta Damián Chicos, ¿qué se piensa? Que a mí me pagan para dar las recetas a ustedes No, pero no digas ¿Qué se piensa? ¿Me hago un programa de cocina si hubiera querido a la tarde? ¿Sabés qué? Me tocó la... Yo tengo una programación de Olga disponible, me dijeron 24 horas Le pido por favor que a la gente la trates bien No, pero... Pero es imposible, chicos, porque es tan encasillada la gente Ves un cocina y le pedís una receta No te pongas mal No es así Pero... Bailá Hablá Actuá Quiero más de la parte... Bueno Quiero más de la parte de abajo Siempre se hace así, igual No, ya sé Siempre que yo voy a algún lugar y te dicen ¿No bailás algo? ¿No te gusta bailar? No, no me rompan los huevos, no quiero Escuchame, me fascinó el chocolate blanco Sabés que me gusta mucho Ya sé que te gusta el chocolate blanco Te agradezco No, chicos, de vuelta el auricular Escuchame Me agarró un pedazo de pasta de maní Sí Y quedó acá en el costado Parecía como que se me había salido Se te metió en el arreglo Se te metió en el arreglo Tremendo Pone que levantes a tirar, ¿eh? Sí, a mí no me... ¿Para qué? Sí, a mí no me... No, yo voy a seguir comiendo ¿Cómo te la comiste toda? No, me la comí toda Terminala Después de eso... Tengo comida en el... Más champagne, por favor Sí, más champagne Y hielo Tomemos más champagne Tomemos más champagne A ver, hasta que no... Escuchame, hasta que no... Mirá lo que le pone Si estamos arriba, no paremos Pero llename más la copa Porque esa copa es re engañadora Viste que a Humberto la copa flauta no le gusta No, la copa flauta no le gusta porque es poco Porque no puede El copón Y con hielo Ay, no, esto es poco Y podés estar un buen rato Gracias Basta de esto Sí, sirvió bien Los que tenemos nariz grande Sí, mi amor No tengo, está muy grandote Es incomodísimo Espera, ¿querés que te lo rompa? Ahí entró Todo muy bien Menos mal que no viene nadie después de nosotros ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! Gracias, mi amor ¿Viste, Julio? Y yo soy el culpable de todo eso ¿Puedo disculpas a la audiencia? Sí, bueno, es así Pero aparte, digamos la verdad Que siempre nos pasa lo mismo Vamos Siempre nos pasa lo mismo No, y Julio Hablen por ustedes Si los que terminan borrachos Julio a veces llega y dice No, no, la verdad que voy a comer un poquito Y voy a hacer tal cosa Bueno, al rato estamos tomando una copita Y no sé cómo Se nos pasa a las ocho botellas Nueve botellas La última doce botellas La última doce botellas Doce botellas de champán Está bien, con tiempo Toda una tarde estuvieron No, no, toda una tarde Por eso, pero digo En la que estabas bailando arriba de una Y ahí es donde Yo ya me largo a bailar Exacto Sí, en un momento digo Caigo y me sacrifican directamente No, por eso yo estaba abajo agarrándolo Ella está Té, manzana, torta, champán, agua Para que tengo todo alrededor Eso me sale todo Ay, para las velas El pelo, la carita Un encendedor, todo No falta nada Chicos, no puedo todo No puedo todo Estoy mirando porque tengo que ¿Qué tiene la torta? Son las preguntas que hace la gente ¿Quieren que me vaya? No, queremos saber ¿Qué tiene la torta? Ya se lo expliqué cinco veces ¿Quién pregunta? Dale, Damián Pasa la receta Dale, Damián Vení a pedírmela acá Vení a pedírmela acá Lundi Sibori te dice ¿Ve tú qué tiene la torta? Ya te expliqué Lundi, mi amor Chocolate blanco Chocolate blanco Una torta de queso Banana Maní Sí, pero cómo En cualquier lado Todo junto Como una capa La capa de abajo A mí lo que más me importa Es la capa de abajo Que tiene un saladito ¿Cómo se hace eso? Graham Graham Bell ¿Qué? Graham Hablá La galleta Graham La galleta Graham Graham La galleta Graham El estilo Graham contemporáneo Sí, claro La bailarina La bailarina Tiene mucho que ver Perdón Tiene mucho que ver La cocina Ana Pablova Le hicieron el postre La Pablova Eteria Blanca Esta vez Se llama la torta La torta Julio Boca Se llama Ah, a partir de ahora A partir de hoy Es la torta Julio Boca La quieren ir a comprar A la patecería No me van a cobrar derechos Salud Salud Y eso va con La torta Julio Boca Por la torta Julio Boca Espectacular Si, si no pudiera tomarse Un champagne con torta A las 2 de la tarde Igual Igual Son mi compañía En el home office Y me tentaron con esa torta Por el amor de Dios Me estoy comiendo Un chocolate de mierda ¿La torta es esa o la...? Con unos mates Pero bueno Gracias por acompañarme ¿Qué torta te tentó? Ahora quiero saber Seguramente fui yo Quiero saber ¿Qué tiene la torta? ¿Qué tiene la torta? ¿Qué tiene la torta? Pasá la receta Él no está bien Él no está bien Pasá la receta Damián Pasá la receta Vitular Se la dio a la TV española Y no la entrega en Olga Se la dio a la TV española Ah, no la entrega en Olga No quiero entregar en Olga Ay, cuidado ¿Qué querés? La TV española me pagó Carísimo No sale La TV española me pagó Yo soy el más caro Terminalo La TV española me pagó La TV española me pagó Damián ¿Y qué ahora vos...? No escucho bien Ya realmente la... No te ortives Betular Te dice la gente Decirlo que tiene la torta La receta La receta la damos de 8 Añade el programa de 8 a 10 Ah Porque es larga la receta Pero ¿Qué tiene la torta? Pregunta Claudia ¿Qué tiene la torta? Pero ¿por qué ahora? Ahora vos ya no sabés Que tiene una torta ¿No? ¿Por qué, Humberto? No, digo porque... El invitado es Julio ¿Por qué está contra mí? No, ya sé Pero porque ahora El tema fue Hashtag ¿Por qué le da la copa de champán? Porque estamos contentos Y se empieza la palabra violenta Hashtag ¿Qué tiene la torta? ¿Qué tiene la torta? Hashtag ¿Qué tiene la torta? Hashtag ¿Qué tiene la torta? Porque la verdad Qué moderno Hashtag ¿Qué tiene la torta? Ya está Porque digo Vos ya no tenés ni idea De lo que tiene la torta Pero ¿Cómo no te lo acabo de decir, Humberto? Pero no decís en las capas ¿Cómo viene? Claro ¿Que lo meto así en cualquier lado? Galleta Graham ¿La galleta Graham ¿De dónde la saco? ¿Qué va? Se hace Pero son recetas muy largas Elisa Ah, bueno Porque yo no tuviera ni tiempo Ni habilidad Una torta vasca Que es una torta típica Es de española Que es como un cheesecake Que queda bien Babé en el medio Sigue puré de banana caramelizado Sigue toffee Pasta de maní Maní crocante Y crema fresca Ah ¿Qué más quieren saber? ¿Qué tiene? ¿Qué se la saca? ¿Qué tiene la torta? ¿Qué se la saca? No hay dos medidores Pásate la receta La receta Manta la receta Que tiene la torta Que tiene la torta Pásate la receta Canta la gente Que tiene la torta Que tiene la torta Que tiene la torta Que tiene la torta Pásate la receta Dale, David ¿Qué viene el espumante? ¿De quién es? Muy bien Es marca desconocida Muy bien Escúchame Vos jugás al Porque yo quiero Lo quiero ver a Humberto En acción ¿Jugás al ping pong? ¿Al ping pong jugás? No, lo veo muy inútil No, lo habré jugado una vez Ah, no No, porque a mí me están jugando Las vacaciones Me están jugando las vacaciones Al ping pong Es así Nos vamos a ir de vacaciones Estás invitado Porque Humberto cambió de década Claro En junio Están todos invitados Lamentablemente Elizabeth No se puede ir Porque ya nos vamos dos No, no se pueden ir Porque nunca me invitaron Y nunca me dijeron Mi contrato no está firmado Y está Yo me puedo ir Abierto Un abrazo Y está todo bien Me dijo Los Chela Y vos también Son tres meses No, no, sí, sí Los Chela a mí me dijeron Esto es libre Vos hacés lo que vos sientas Y lo que quieras Querés venir No te sentís bien No querés venir Pero ahora se pusieron Un poco golosos Y quieren jugar al ping pong Y ganar o perder cosas Ya que perdieron ellos Él, no él Una semana de vacaciones Ya la perdió Porque perdió la otra vez Pero yo las puedo ganar de nuevo ¿La querés ganar? ¿Querés hacer un Chela, estás listo? ¿Cómo estás? Luisito, ¿cómo estás? Si estás nervioso No No quiero ir Viste, de una cosa Digo, ay, me gané una semana Si vos estás nervioso Si querés No, yo estoy bien Él está bien ¿Vos cómo estás? A mí me han dicho mucha gente Yo estoy bien Y después se descomponen Se descomponen Si no querés no jugamos Pero por mí todo No, no, no Tienen que jugar una por Cada vez que venimos Los martes hay que jugar Allá te quedan tres semanas Humbert La semana pasada Perdiste la primera Tres semanas Hoy puedo recuperar Una semana No, no, se recupera No, no, no Pero si gana, fará Si gana, vuelve a tener cuatro Es el mejor de cuatro Ya perdió una No Si hoy gana Quedan tres O sea, ya ganó una semana No, no, no No es que recuperó La anterior No, no, no Ah, yo pensé que recuperaba La anterior No, no, no Son cuatro partidos Eso, cómo se nota Que son los dueños ¿Cómo se nota que son los dueños? Pero no los dejes hablar Solo los dueños No, no era así Humbert, son cuatro partidos Son cuatro partidos Ya perdiste uno Vale, pero como Cada partido Cada partido que ganes Sí Ganás una semana Cada partido que pierdes La perdés Puedes estar en cero Ahora máximo tenés tres Pero Pará, pero ¿qué pasa si hoy gana? ¿Siguen tres? Sí Si hoy gana, tiene uno Un poquito más de champagne No, está bien Siempre cuatro Siempre cuatro Y si lo hacemos por ropa Perdí, pero hoy la recupero Bueno, recupéralo Vamos Vale, vayan Vayan a hacer lo que saben hacer Que viene el champagne, chicos Que viene el champagne Cuando es rico, es rico Él no tomó nada, ¿no? No No, él no tomó Mejor, Humbert, está más de Qué moderno Humbert, el outfit Está muy bien ¡Ay! A ver, de musculosa ¿Tenés una musculosa abajo? Vamos a ver entonces Por la gran compañía De Julio Boca Vamos a ver Y esto lo hacen todos los martes Esto lo hacemos todos los martes Para que Humberto pueda tener Sus vacaciones Ahí va Por el saque Ay, Humberto ya perdió el saque El saque, el saque Dice que es lo mejor que tiene Ya lo perdió Ahí va de vuelta Ahí vemos ¡Ah! ¡Saca Luis! ¡No sale el codo! ¡Eso no vale! ¡Saca! Ahora está diciendo ¡No sale el codo! ¡Eso no vale! ¿Llamamos a Furman? Sí Ahí seguimos Saca Luisito Chela Va Humberto ¡Vale, vale, vale! ¡1 a 0! ¡1 a 0 gano yo! Dale, pasen la pelota ¡Uh! Humberto es muy Humberto es muy Mulero, chicos ¡Humberto, prestá atención, boludo! ¡Qué de estas vacaciones! Hace mula, chicos ¡Es mulero! ¡Es mulero! ¡Es mulero! ¡Uno a 0! ¡Opa! ¡Uno a 1! ¡Pegué bu! ¡Pegué bu! ¡Pegué bu! ¡Pegué bu! Chicos ¿Vas al con? ¡Oh! ¡Va! ¡Tú puedes! ¡Va ganando Humberto! ¿Cuánto está ganando Humberto? ¡2 a 1 Humberto! ¡2 a 1! 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 ¡La chela no se roba nada! ¡Es buena! ¡1, 2, 2, 2, 2, 2! ¡No sé de qué está ganando Humberto! ¡Vos discutí! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡2 a 2! ¡Pelotudo! ¡Esa no quiere! ¡Esa está para el lado del hermano! ¡Nosotros estamos por el lado de Humberto! ¡Ay! ¡Ay! ¡3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1! ¡A favor de Humberto 3, 2! ¡Ah, seguí! ¡Vamos! ¡Ahí vemos! ¡Uy! ¡3, 3! ¡Estoy muy nervioso! ¡Lo quiero perder! ¡Y la verdad que ya! ¡Que las vacaciones sean todas mías! ¡Visita y la...! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡ay! ¡4, 3, 3! ¡Eso con un! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Eso con un! ¡Eso! ¡Eso con un! No es solo tu hermano Vas ganando 4-3 Vas ganando Humberto Dario Pero ya ganó entonces 4-4 A 5 era Ah, ellos saben jugar algo Ah, el homosexual 5-4 van a Luis Bien, gracias Hacelo vos Tocó la red, ¿qué le importa? Pero pasó Si la toca, la pasó ¿Vos vas a seguir poniendo semanas? Dos semanas de vacaciones Igual hice te aviso Ese contrato con 3 meses No me ves más Dos semanas de vacaciones Para Humberto Tortonese Tenía 4 cuando empezamos este programa Y van 2 programas La semana pasada perdió 1 Horrible, horrible lo que me pasó Yo tenía muchas ganas de ganar con esta pelota Tenía ganas de salir adelante Confié en esta gente Que me dijeron el streaming es bárbaro Vení Solo tenés que hablar Vení a divertirte Perdí 2 semanas de vacaciones De la puta madre que los Remil parió Y ahora sigo confiando Que voy a ganar Por mi país Por la Argentina Y por todos ustedes Que los quiero Gracias Y ojalá la semana que viene Estén conmigo Para apoyar estas últimas 2 semanas Bravo Horrible Bravo Una vez más entonces Un poco de champagne Prácticamente Sirvamos el último champagne Y nos vamos No hay más No ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no nos vamos Vamos yendo Yo no puedo hablar más ¿Vos estás borracha? Yo no puedo hablar más ¿Vos estás borracha? Sí, obvio Me tomé 4 copas así Pum, pum ¿Yo que estoy tomando medicamento? Y ahora tengo que ir a hacer La sentadilla ¿Ahora? Claro, vos tenés que ir Yo esta noche ya te voy a ir Voy borracho, ¿eh? Voy a ir distinto Bueno, digan así Chicos Te recomiendo Aerotina De verdad te lo recomiendo Que con una cápsula diaria Alivias todos los síntomas de la alergia Como secreción nasal Estornudos, urticarias Lágrima y ópicazón de ojos Nariz, garganta Y más Durante 24 horas Aerotina El antialérgico Más elegido Por los argentinos Y ahora sí Te tenemos que agradecer Queremos saber Cómo te sentiste Claro ¿Te sentiste cómodo? Te vas sin pelo Todavía no entendí nada ¿Sabés cómo se ve? ¿Sabés cómo se ve? ¿Entendiste cómo se ve? Muy bien, muy bien El corte de pelo El corte de pelo Es una maravilla ¿O no? La torta La receta la podés dar Porque está lleno Sí, le podés dar la receta Me la escribís Por favor Ah, ves que sos bueno Ahora te vas derecho al Colón No Bueno, te vas al hotel Te cambias Pepepepe Bien, divino ¿Para dónde? ¿Cómo estás? Divino Como siempre Como al final No les agarro un poco De regurgitación Con el champán No, ni nada Habla por vos Habla por vos No, pero la pasé bien Muchas gracias Como siempre Te amamos, mi vida Te amamos siempre Te amamos para toda la vida Y me alegro que siempre Le traigo alcohol Siempre Siempre Traías alcohol Alcoholes más fuertes Los hago disfrutar Siempre Yo ya creo que lo contamos al aire La vez que Trajiste la absenta Absenta Y que yo soy mi hijo Pero mi hijo es muy pequeño No, y aparte Me volví muy borracha Tenemos otra Y yo volví muy borracha ¿Y qué hice yo por vos? Porque me dijiste Se quedó conmigo Jugando con los nenes Se hizo así Se tomó media Eran copas así llenas de absenta Se tomó y me dijo Tengo un hijo recién nacido Y yo le dije Dame Y me tomé Uno y medio Y así me fui a trabajar Y en Uruguay ¿Se acuerdan que no teníamos vaso Para tomarlo? Y tomábamos ya tapitas Y tapita pa Tapita viene Y nos tomamos toda la botella De absenta Chicos, basta Qué fuerte No contemos Para la gente va a pensar Que somos alcohólicos Hace 20 años, Elizabeth Hace 20 años ¿Ya? Sí, mínimo A ustedes les pasa Yo tengo todavía 39 Bueno, vos tampoco Te hagas la nena No, no, no Por año La nena, nenona, nenona ¿Hace calor acá? Está un poquito caluroso Porque estamos ahorrando Con el aire Ahora ¿Hace frío? Ah, no, acá está Ah, no, es el calor Igual de espumante No quedó nada, ¿o no? Nada, nada ¿Podés creer? No, no Qué maravilloso Bueno, querés firme Dale, me pasa la receta ¿Querés firmar la botella Y ya dejar el recuerdo De la botella firmada Por Julio Boca? Chicos, nos fuimos ¿Nos fuimos? ¿Nos fuimos? Sí La semana que viene Una de la tarde No creo que tengamos Un tan tremendo invitado Como tuvimos con Julio No, descansamos la semana No No tenemos invitado La semana que viene No se sabe Pará Hay algo Hay algo Nos tienen preparadas Algo las chicas ¿Barishnikov? No ¿Vivo? Chicos, no demos esta imagen De que terminamos antes siempre No, no, no Digamos que son las 4 de la tarde Son las 4 Son las 4 de la tarde 4 de la tarde en la Argentina 4 y 6 4 y 6 Son las 4 con 6 minutos En la República Argentina Nosotros nos despedimos Hasta el martes que viene Si Dios quiere Dijo Susana No, Mirta No, Mirta No, Susana Si